Bueno, pues sigamos Qué feo es mi personaje, hermano Qué putísima mierda Eh... Continúa Es un puto pato Verde Vale, eh... Me quedé con la misión de la historia, ¿no? ¿Dónde carajos había que ir? Oye, ¿ha muerto la misión principal? Interrogante, interrogante, interrogante What? Me muero cada vez que sale el menú este Oye, ¿no tengo misión principal o qué pasa? Se me ha bugueado O sea, me acuerdo que era aquí justo donde estaba la misión principal Al guardar aquí ha muerto Esta es la sala esta de los mapas, ¿no? Una misión disponible Me sale ahora, tu puta madre O sea, está aquí, ¿no? Ah, ni hija de panas ni pollas O sea, se había quedado ahí apoyardada La prueba de Charles Rookwood No te confíen en el castillo de Rookwood Vale Vámonos Dos mil putos metros Igual a tomar por el culo que está esto, ¿no? Abajo Vale, este es el pueblo de los mortífagos este raro O estaba arriba, estaba arriba Parece un rinconcito acogedor Sí, ¿eh? Vámonos A tomar por el culo ¿Vosotros estáis jugando, chat? O estáis aquí en plan Simplemente lurkeando mis movidas Harry Potiles Aún no se libera el chile Creo que en el Steam verde seguro que lo tienes ya Eh, ¿me puedes ver desde ahí? Sí, hombre Ahora eres un pollo Me tengo un podcast mientras juego al Terraria ¡Qué juegazo el Terraria, hermano! Otro juego que pararía el tiempo Y me quedaría ahí encerrado jugando 24-7 Oye, ¿a vosotros os parece difícil el combate de este juego? Sí, conozco gente que me dice que es un poco complicado para ellos Lo mismo es que yo estoy muy acostumbrado a los Souls Voy a poner la dificultad entre corchetes al entrar al streaming Porque así me sube puntos en el carnet de gamer Tío, es mi problema Tengo con el Terraria Cada vez que juego al puto Terraria Me paso el día pescando y no hago otra cosa Y sé que hay más cosas Pero no las hago La gente que yo lo he jugado ha costado mucho es difícil Eh, a mí no me está costando mucho La verdad Lo mismo he acertado en lo de las pociones y demás A todo esto La cuesta empieza aquí abajo, ¿no? Estoy matando gente por los loles Si te metes un atracón irás más fácil Lo que te digas, hermano Tío, el crucho está rotísimo, hermano Me quedé sin botes Tengo muchas Tío, ¿alguien sabe si se pueden guardar cosas en algún alijo? Yo es que no he encontrado un sitio para guardar mis cosas, macho ¿Me has hecho la granja de pesca en Terraria que tiene todos los idiomas? Sí, lo he hecho, lo he hecho Lo he hecho Y ese es el puto problema Que puedes pasarte todo el juego solo pescando Y era un poco lo que estaba haciendo todo el rato La sala de los menesteres no se pueden guardar No lo he visto, la verdad Sé que en la sala de los menesteres puedes tener tus pociones Y cultivar tus mierdas Pero no he visto ningún cofre para dejar las cosas Oye, tío, es abajo ¿Qué está pasando aquí? El profesor Rookwood tenía razón Esto está lleno de chusma de Víctor Rookwood Y seguidores de Runrock Trabajan juntos, sí Pero no es una alianza amistosa Estaremos de acuerdo En que hay que encontrar una entrada Que no sea la principal Vamos Esto es como lo de la chica, ¿no? Pues por el lateral, sin problemas Si hay alguna forma de guardar objetos Y no la he visto Y alguien la sabe que me la diga, tío No detendrás la rebelión de Runrock Ya tenías que haber escarmentado Mira que te lo dijimos, pedazos Estás bien jodido, hermano Se ha cubierto por la movida esta, tú Está guay esto de pegar en AOE Cuando tiras el cruci Ah, el profesor se la suda Que uses maldiciones imperdonables Qué guay No, no tengo el lavada que da ahora aún Entiendo que habrá que progresar en la... En la misión del pana, ¿no? La del Sebastian ¿Qué bichos son estos? Son búhos, ¿no? Nah, no necesito dinero Paso Vale, entiendo que hay que usar el Wingardium Leviosa aquí Es como lo que tengas el H O lo puedas... Ah, regalado Está el ascensor ¿Qué se escucha? ¿Es un dragón o algo? ¡Ey! Cinebática De haber sabido que tu plan era revolver No tendría que hacerlo Si tú hubieras sido capaz De traerme al... ¿Esto no es el director? No nos haría falta capturar a nadie Si no hubieras enviado a un dragón A por el recipiente que llevo meses rastreando Tuve que pedir innumerables favores al ministerio Le permitiste subir al carruaje Mis opciones se vieron muy limitadas Una vez que supe que estaría fuera de mi alcance En esa escuela del demonio Bueno, eso cabello Es guapo, ¿eh? Te permití hacer un túnel bajo la casa de mi familia ¿Me permitiste? Tú solo estás aquí por ser descenso Sí, dadme El cruce Este es no tan fuerte por la armadura que lleva, ¿no? Porque hace como luces raras Ya sabíamos que iban a por usted Pero ahora sabemos que excavan en busca de reservas de magia Y Hanrock sabe lo de los guardianes Sí, también lo capté El profesor Rookwood dijo que entendería más cuando completara la siguiente prueba Entremos a ese castillo Bueno, pues miremos qué hay en esta movida Eh, 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 eh Me faltan potias rojas Algo especial que quieras que le diga a tu mami Oh, no, es un eje que tuve a aswinder Hostia, es nivel 27 Tiene saca level, eh, el pibe este Oye, el cruce le dura tres días al pibe este O sea, aún sigues tuneado Oye, este hay que hacerle espelear Que es como inceceable por alguna razón Que tío, tanta vida este tío Vola como rebota esa movida Que estoy un poco apoyardado, eh Me estoy poniendo... Estoy un huevo, eh, peña Estoy desentrenado Toma, una caza Puedes tarjetearlo, por fa Ah, tío Eh Ah, puedo cogerle el arma cuando va a dispararme, ¿no? A ver No sé qué coño he cogido Pero lo he tirado al sur Sí Es el dash del auror Y tienes... Y yo tengo crucio por una quest que hicimos Si soy half el buff y estoy siendo en plan full gilipollas Porque no se me hace gracia ¿Qué es esto? ¡Rebelio! ¿Había algo ahí dentro? Me he rayado Ha desaparecido Sí, pueden usar las maldiciones Pero sin... Con una causa como súper justificada O con permiso del ministerio Creo que en no sé qué punto de... No sé qué libro Creo que autorizaron en la maldición imperio, incluso No, no Usaron cru... Iba a usar crucio No, me estoy confundiendo Imperio no fue Eh... Cuando en el quinto libro La tonta esta súper bajita Súper odiosa La profesora esta que... ¿Cómo se llamaba, tío? Que era súper bajita Y súper horrenda En la peli Que... Querían sacarle a Harry Donde estaba Dumbledore Donde estaban los de la orden Del Fénix No sé qué movida Y que decía que quería usar crucio En Harry Si mal no recuerdo Sí, la Dolores Umbridge Sí, ¿no os acordáis? Cuando al final Están a punto de ir al ministerio Y le hacen la trama No fue imperio Fue crucio Que quería torturarle Para que le dijera Donde estaba la orden O donde estaba Dumbledore O no sé qué pollada Era una u otra Y... Y que me acuerdo de la escena Que dijo Eh... Seguro que giraba La foto del... Del ministro De magia y todo Para que no mirase No sé qué pollada Decía la piba No sé si os acordáis Es en el quinto libro Eso Que hace un montón Que lo leí, pero me acuerdo Ah, estos son La forma más rápida De bajar Acción Vale, hay que tocar Estas movidas ¿No? Rebelo Acción Está en el otro lado ¿Está en el otro lado? Le he dado, ¿no? Sí, también usó Imperio Harry Para entrar en el banco Pero eso no estaba Autorizado Bueno, en fin El juego está guay Por cierto Me habéis preguntado Dos mil millones de veces Si vale la pena Es un buen juego No sé si va a ser El juego del año Pero tiene muchísimo detalle Es entretenido Si os molan los puzzles Es lo más... Es como muy parecido A los Harry Potters De hace un montón de años Pero modernizado A toque O sea, no es un casgrab Como el último Pokémon O el Force Pokén Está bastante mejor ejecutado Para mi gusto Faltan peleas Y me gustaría que hubieran Profundizado un poquito más En el combate Porque creo que Se podría hacer Mucha más chicha Y un multi Hubiera molado Pero eso no También hablan mucho Todos los futuros En el precedence Pero bueno ¿Se lo han llevado todo? ¿Por qué siguen aquí? Gunrock dijo Que había más por encontrar Y si tiene razón sobre ello Puede que esté por aquí ¿O no? Sea lo que sea Tenemos que encontrarlo Antes que ellos ¿Dónde está ese retrato? Yo voy a 16 horas Solo me he enfrentado un troll ¿Puedes jugar todos los chiquillos A este juego? Hay gente que les encanta A estos juegos Porque van como Full coci ¿Sabes? Que van dando vueltas Andando por los jardines Mirando todo Haciendo todo Yo soy de los que les gusta Un poquito más pelear De vez en cuando Aquí sí que se nota Que hay un poquito menos De peleas Que en otros juegos Que estoy acostumbrado Bueno, por eso es peor Puedes dedicarte A farmear 20.000 bichos Si quieres Debería haber vendido Las cosas Me falta hueco La dificultad A mí me parece fácil Pero también he conocido gente Que me ha dicho Que para ellos es difícil Así que no sé qué decirte Saben que era guardián Ranrock ha usado ese término Esto no tiene sentido ¿Cómo? Ya lo hablaremos después Ahora mismo debes completar La próxima prueba Solo dígame A dónde debo ir El poder que quieres dominar Debe comprenderse Primero al completo Las pruebas servirán para eso El poder sin conocimiento Es muy peligroso En manos equivocadas Solo tenemos que ser Más listos que Ranrock Y que mi desdichado Tocayo Tocayo De acuerdo, profesor Dígame a dónde debo ir Te mostraré el camino El profesor Fig Debe dejarte ahora A ver Si ahora vamos nosotros A hacer nuestras paranoias Yo a todos los que tenéis problemas Con la dificultad del juego Os aconsejo Que cuando tengáis La sala de los menesteres Hagáis todas las pociones que podáis Que facilitan muchísimo El combate De hecho Hay un árbol de talentos Centrado en las pociones Que es posiblemente El menos atractivo Pero me parece a mí El más OP de todos Que el primer punto El de la poción Edurus Está como gigarroto O sea, es como una poción Que normal te da Un montón de defensa Durante 20 segundos Te da invencibilidad Durante 20 segundos Y puedes encadenar Todas las que quieras Y puedes llevar 12 encima Así que oye Y por aquí también está La de daño Que es la siguiente Que creo que podría ponerme Que aumenta un montón el daño Y no sé Este árbol parece bastante pocho Pero me parece bastante bueno O sea, mejorar las mandrágoras Y todo esto llega un momento Que lo puedes como generar muy fácil Y te bosteas Como súper absurdo La verdad Así que Ponerte algún puntito En la de las pociones Yo lo recomiendo Sobre todo cuando Ya va sobrado de recursos Y es verdad Que no he encontrado Una forma de almacenarlas Pero yo que sé Llega un momento Que tienes tantas mesas Para hacer materiales Que simplemente las haces Y nada por el culo La poti de los rayos Esta cuando hay peleas Que te suarmean Muy fuerte Te echas una poti de esas Y una de durus Y explota todo La prueba de Charles Rockwood Habrá cuatro pruebas Porque hay cuatro pibes De estos Ojalá estar sabroso Amigo Pero gracias Bueno pues Mira que bien Le he dado a lo de la magia Y que más Que hemos hecho Que ha cambiado Déjeme el Prime Solo tengo esto En la cartera Ah bueno Pues genial ¿Qué es esto? He hecho algo Quemándolo No encuentro un sitio Donde poner esto Entiendo que simplemente Hay que hacer una Hay que hacer una pasarela ¿No? Para cruzar Y esto no lo puedo mover Con normalidad Así que yo que sé Voy a coger esto Lo voy a poner aquí Voy a hacer nervioso Voy a subir Y a ver si llego Llego Pues ya estaría No sé para qué es ese pilón La verdad No puedo moverlo Como le gustan Las escaleras estas Que se mueven Para confundir Lo normal Suelen tener un propósito Todas las cosas Que te enseñan En este juego Se puede ir Desde el otro lado Supongo Vale Esto es un arco De estos Que cambia La realidad Si ahora se puede ir Por aquí abajo ¿No? ¿Para subir el suelo? No fue un casi Creo ¿Qué pasa? Todo el puto juego Es para menos rebelio A ver Lo mismo No había que entrar Por el arco Ah No está ni encendido Es que no he entrado Porque me he caído Va a ser de hablar Del Golden Sun No he jugado A Golden Sun Tío Hay algo ahí encima ¿No? ¿Qué es lo que hay Encima Tío? Como una jaula ¿No? Se me escapa Algo Lo mismo es el pilar Ahora ¿No? Lo mismo lo puedo llevar No creo ¿No? Bueno vamos a ver Pero más no te pegas Tantas vueltas Entre zonas A lo mejor ahora Esto ha cambiado Me puedo llevar El pilar ese No sé Hay una puerta La verdad Que no puedo abrir Por eso que pasa Te sobra Ya tío Pero no puedo entrar Y si paso por detrás Del arco Ya está No hay tiempo Lo he hecho Como manado energía Tienen cooldown O sea Fuera de combate No tienen cooldown Pero en combate Tienen cooldown Ok Entras por aquí De puta madre Socia Esto se queda En la realidad De esta pocha Eh Un cofre Los pacios de equipos Están llenos Joder Déjeme el prime Solo tengo esto En la cartera Agradecido Lo tengo Lo estoy jugando En consola Así que Bueno Será cosa de ir viendo Habrán cosas En algún momento Estoy seguro Que le sacan Contenido El primer mod Que vais a ver Probablemente sea El de desnudar A todos los personajes Porque la gente Está como muy horny En internet No sé si os acordáis Cuando salió Monster Hunter World De forma no irónica El primer mod Que salió Fue el mod De desnudar A todos los NPCs No me preguntéis Cuáles son las prioridades De los mod Pero creo que son evidentes Si me voy El cuadrado se va También Esa columna Le corta el paso Tengo que moverla Vale Que columna Que dices Lo único que cambia Oye Pero antes no había No había Pared ahí ¿No? Lo he soñado Yo no hago las normas De internet Podré pasar por la puerta Esa Haciendo levioso Y tal O sea Haciendo esto ¿Cómo puedo recolocar Este arco? O sea Si te hago así Y subo Pero sube ¿Puedo pasar por aquí Así? Me parece que le estoy dando Demasiadas vueltas A esto Vale ¿Qué puedo hacer con esto? Aquí no puedo subir ¿Verdad? No me da ¿Creéis que puedo subir aquí? Yo creo que me doy una hostia ¡Eh! Pero Me ha echado El cubo de mierda Se ha girado ¿Veis? Os he dicho Que antes podía pasar Ah Si hay magia Si hay magia De esta rara aquí O no sé ¿Qué es esto? ¿Dónde está La columna? A ver Tengo que pasar Ahí al otro lado Y pasar por ahí Atrás Lo que pasa es que Cuando le das a esto Sale la pared Y no puedo salir De esta realidad Sin morir Tío Soy muy imbécil O tampoco estáis viendo La solución Si comprendo Que esto funciona Para moverlo Pero ¿Qué Me puedes aportar? Rebelo Hay que Ir ahí arriba Ahora ya no sé No hay nada ahí Esto lo puedo Sacar de aquí He dicho algo En una columna También Cambia algo más Aquí Guau No me había dado Ni cuenta Tío ¿Cuándo estaba Esto aquí? Oye ¿Esto cómo funciona? Le dio Oye ¿Qué te puedo hacer A esto? Tío No hemos aprendido Nada nuevo ¿No? Realmente A ver Vamos a Coger el bloque Y ponerlo ahí Bueno ahí Ahí pared No ahora Puedo pasarlo Por el arco No se puede Vale pues Me cuelgo en la columna ¿No? Y paso por el medio Pero me toca los cojones Porque ahí hay como un cofre ¿No? Allá al fondo Aquí ¿Veis que ahí hay un cofre Tío? Y eso se puede tocar Ah estoy en la otra realidad No puedo interactuar con él O sí No hay varias páginas de hechizo Pero son un poco coñazo De gestionar Pues nada Nunca sabremos Que hay ahí Pero no sé llegar Está el Levioso Y el Wingardium Leviosa Amigo Relájate No pasa nada Creo que quiere pelear Conmigo Oye Esto comerá cruce Ey Cruce Ops Procego Despair Es como abuso De las maldiciones chetadas Estas Comen todos cruce No te preocupes Se les pone la maldición a todos Y luego pillan un montón Y el Abadam ha dado un golpe En este juego también Pero que chévere que tiene un huevo de cooldown Creo que debo seguir hacia la izquierda Pero ¿Cómo? ¿Cómo te hace Maxi? Ay Debí vender Con el puto inventario De mierda Estoy perdiendo dinero Vamos a tirar todas las piezas Que no se puedan encantar Eso es dinero Que estoy perdiendo Posibles recetas Que no estoy comprando Yo dándole vuelta ¿Sabes? Eh, ha cambiado el arco de sitio Ah, ahora ha vuelto a cambiar de sitio ¿No? Le he puesto el arco allá No sé si esto es para nada Estamos bien, ¿no? Cómo les mola mover la propiedad privada Una cosa En este juego Columna A ver Tenemos una columna Que no se puede mover Pero podemos subirnos En la sala hay Bullshit Y hay una Una estatua Esto mueve el arco Aquí hay una columna Pero sin cornisa cerca A la que agarrarme Esto se mueve Vale En La cornisa está Girando el arco Así que si hago esto Y luego voy abajo Y me meto el arco Por el culo Veré la cornisa Aquí Correcto Han salido los soldados Vaya Vamos a Vamos a reventarles la cabeza Voy a hacerme dos De pelear La verdad Uy Seguro Cajo Estaba de puta madre Esto Uy Que me ha dado Ah Otra estatua ha salido Vaya piño Me he llevado Oye Te puedes curar Cuando estás en el suelo Acabo de caer What Ah Es el arma Que está dando vueltas Por ahí Que me está atacando Si la mato El arma sigue por ahí Oye Como defiendo El arma Oye Por qué Oh Rebellion What Es un bug Esto No comprendo Le hago lo de desvanecerse O qué A ver O sea Esto No funciona Se ha bugueado ¿Creéis? Es un enemigo Que no se ve Está Está En la otra realidad Ah A lo mejor está en la otra realidad Me está pegando No tiene sentido En verdad ¿No? Porque me está Como echando Guajajajaja Qué paranoia Tú Mueve el culo Hermano Tía Qué curioso Buena puntería ¿No? Es pelear Procego Ahora vuelveme Crucio Está guapo esto Déjeme el prime Solo tengo esto En la cartera No No estaba suscrito Oráculo A gusto Tío ¿Cómo estás Tío? Vale Entiendo ahora Que hay que mover esto ¿No? Y ya está A ver A ver ¿Qué hay? Estresado por las opos Estamos más o menos igual Pero no tengo opos Tío Ánimo Aunque no sirven mucho Las palabras Con todo eso ¿Qué es eso? Creo que es un enemigo Vosotros ¿Qué opináis? ¿Sientes dolor? No Parece que no son torturables Nada Oye Pues peleamos Son mucho más útiles Con las Oye Para lanzarte algo Tengo que tenerlo en pantalla No Es que no son seres vivos ¿No? Intentar torturar a un ser inanimado Es como un poco inútil ¿No? O sea No siente el dolor Una estatua Tiene sentido Ay Bueno chat Los que estáis aquí Disfrutando de la experiencia De ver este juego Conmigo ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis viviendo? Soy muy pesado Con mi comentario Llevo tiempo Sin pasarme un juego De single player Y la verdad que estoy Un poco rústico En el tema ¿Qué tal la experiencia? Me ahogaríais unas cuantas veces En los puzzles Sería más o menos lo normal ¿No? Me convenciste de comprarlo En verdad Yo no te lo estoy vendiendo Estoy jugando Lo normal Ah bueno Me cago en la puta Con el puto espacio Por favor No me dejéis ir A la siguiente misión de historia Sin vender Me está dando talk Ah son pociones Para el arco Ah Gracias Supongo Eh Qué cabrón Ha pasado por el arco Estoy un poco lento Tengo que rematar a este Oye Oye Ni me avisa Cuando va a pegarme Y es un arma No me he dado cuenta Joder Tío Puedo verlos Porfa ¿Dónde están los grandes? Ah eran pequeños Que no veía ¿No? Fueron pequeños No por eso me estaba rayando Y me pegaba muy fácil Es que le quedaba medio hit El cabrón este Ha estado un huevo de botis Ey Otra super armadura De estas ahí Tope de guapas Es el mismo boss Con circulitos Y eso Acción Me apasiona me tomo una poción ¿No? El dash es la polla ¿Eh? Uh What? Ah No estás tuneado Perdón He tomado la poción Y me pronto Es después de hacer esto Creo Está pillando muchísimo Eso era bloqueable Hoy voy Dios Cuanto rango ¿No? Soy bobo Tío Me he pasado a cubrirme Muy pronto Es como el otro boss Pero un poco más difícil ¿No? Y ya está Está bloqueado este ya No, no es muy difícil Este boss ¿No? Ya ha estado más potis Verás que ha tocado Aquí dices Es como el anterior Pero con más cosas ¿No? O sea con un par de movimientos más El boss es muy dummy Eh Sí Este no es de los más difíciles Que hemos tenido Los combates más difíciles Que hemos tenido Han sido realmente Porque hay mucho enemigo En este juego Un poquito para Para ponerte las cosas difíciles ¿No? ¿Os parece artificial? A ver Se puede lidiar Con múltiples enemigos a la vez Pero tienes que ir Con un poquito de cuidado O con pociones O con dodges El juego te da herramientas Pero tienes que saber A qué es débil Cada enemigo Por ejemplo A los perros Les metes una mandrágora De estas mejoradas Por el culo Se quedan tres horas En el sitio Paralizados A los pibes A los pibes con varitas Les metes un espelliarmus Y no te Ni te atacan A los armaduras Igual El espelliarmus Me va por el culo No a ver Si Se nota que abusan Bastante del Múlti enemigo Pero se puede lidiar Con ellos Con las debilidades Con las debilidades Que tienen Sobre todo Si haces todo Tienes como Todas las herramientas Del juego Sinceramente Tengo ganas De oír Los viajes De Isidora Me jodaría Llamarme Isidora Tío Uff Pasen Isidora Tenemos Mucha curiosidad Por Estamos listos Tengo Algo Que enseñaros Padre Estos son Mis compañeros De Hogwarts Padre Lleva Sin hablar Desde la muerte De mi hermano En mis viajes Pude confirmar Lo que siempre He creído Que albergamos El poder Para eliminar El sufrimiento Isidora Ah bueno Le gusta meterse Varitas Ah vale No, no está Taladrando Es como Maroki Pero ¿Qué ha Hecho? Quitarle Su dolor Quiero dejar un Esta magia Es desconocida Isidora Solo se puede Ver lo que se ha Sellado En el tarro Y no sabemos El poder Que puede tener Los rastros De esa magia No son como Los que he visto Hasta ahora Gracias Artefacto de pensadero Bueno Pues la magia La magia Antigua Tiene el poder Del guion Por lo que veo Puede hacer Todas las cosas Es que Igualmente como JK Tampoco El world building De Harry Potter Tampoco es que sea Una locura No nos dejan Como las normas De muchísimas Cosas escritas Es como No hay ningún Tipo de Impedimenta Para todas estas Magias raras Que estamos viendo Tampoco Así que No es como Que se folle Mucho el canon Porque tampoco Es que hay mucho canon De algunas otras cosas Me alegro De volver A verte El profesor Rookwood Me dijo Lo que pasó En el castillo De Rookwood A la luz De las excepcionales Circunstancias En que nos encontramos Es una suerte Que alguien tan competente Siga este camino Gracias profesor Guardaré bien Este segundo artefacto Como me ha recomendado Bien ¿Qué tal si continuamos? Todo listo Para lo que venga Veamos En ese caso Lo suyo Sería presentarme Permítame presentarle A Nian Fitzgerald Antigua directora De Hogwarts Para la tercera prueba ¿Cómo está? Debo decir Que no me sorprendió Del todo Saber que las pruebas Las completaba Alguien que estudiaba En Hogwarts Siempre he creído Que los alumnos De Hogwarts Son capaces De cualquier empeño Gracias profesora Es un placer Conocerla también Seguro que eres capaz De completar Mi prueba No obstante Primero debo ¿Cómo decirlo? Preparar La ubicación De su siguiente prueba Confiamos En su juicio Profesora Fitzgerald Usted sabe mejor Que nadie Cómo gestionar La inconveniencia De Bueno ¿Un director Jactancioso Y exasperante? Sí Sin duda Voy a confirmar Que todo está Bajo control Inmediatamente Por supuesto La profesora Fitzgerald Necesita tiempo Para despejar El camino Hasta entonces Siga perfeccionando Su magia Si entre tanto Descubre algo más Sobre las actividades De Ranrock Y Victor Rookwood Háganoslo saber Muy bien Profesor Pues Nada Continuemos La historia Como va Como a su ritmo ¿No? Va como un poquito lenta Va Lo sé Lo sé Lo sé Debo seguir puliendo Mi magia Va Aprende rápido Esperemos que también Tenga noticias De Lodgok Dentro de poco Veremos cómo le ha ido Con el yelmo Que recuperó Buen trabajo El de hoy Como siempre Hablaremos pronto Hombre Nebo Tenemos nieve Entonces sí que acerté Que la otra era otoño ¿No? Y era invierno A no ser que estemos En LATAM En LATAM Siempre estamos al revés Seguro que las estaciones También van al revés Bueno Volvimos a la barrica De vino Por favor Deme su dinero Ok Fran ¿Cómo estás tío? Por favor Quiero avanzar En la trama De las maldiciones Imperdonables Solo que nos enseñe El imperio La siguiente Oye tío ¿Qué coño es este? ¿Por qué no puedo usarlo? No comprendo Por qué no puedo usar esto O sea ¿Para qué vale El cofre de la casa? Dime ha contado Tu altercado Con los furtivos Yo también Tengo novedades Sobre ellos ¿Podemos vernos pronto? Me temo que he descubierto Algo relacionado Hemos ligado amigos Estoy choroso Por los aires Me quiero morir No pasa nada Tío Seguro Que un poquito De furbol Lo arregla Hombre Ya podemos proceder Al coito Entre animales Perfecto Mi actividad favorita Ay perdón Casi me cuelo En el En el dormitorio De las chicas Lo mismo estoy un poco Necesitado Si quieres saber más Acerca Hace las llaves Le voy a darlo Para coger de la casa Dime que hace Es que me da pereza Lo de las llaves Me va a valerme Para guardar cosas Hombre bombarda Estaría bien Estaría bien aprenderlo Porque lo mismo Podemos hacer más cosas Consigue un diricaul Con el trincasaco Bueno Nos falta un animal Para la sala De los menesteres Cuando las tengas todas Tengo una tónica De tu casa Full estético Tú me ves que lleve Algo encima De ropa Como que me da Un poco igual La vestimenta De mi personaje Es un pato Me voy a escoger eso El mismo Debería haber colocado Esto mejor Si además me comentan Todos que voy en pijama Tío Soy súper importante Recojito a las potis Bueno Hagamos pociones No me quedan más De curar Me faltan cosas importantes Para hacer algunas posiones Aunque bueno Podemos ir tirando Con las de invencibilidad Y las de Por favor Deme su dinero Las de daño Que voy sacando Supongo Toma otro Me sesión Gracias bro Hostia no me acordaba Que estaba el gato Con el cono En la cabeza A quien se le pareció Buena idea Hacer esto En forma de té Lo de las potis Macho A coger todo Dame Nos falta Farmear Bichos Supongo Bueno Podemos tener Los sapos Esas mierdas Ah Voy al máximo Ya de Durus Parece Pues Vamos justitos De potis rojas Y demás Pero bueno No deberíamos tener problemas Imagina O no A Dick se le ha ocurrido Una idea Toma Así nos implica movidas Vale Equipemos Cosas mejores Vamos a recoger Las cosas De los animales Porque seguramente Nos hagan falta Algo para Bonadear Pero bueno Cogí varios Cestals Para ponerlos En el otro sitio Creo que sí Bueno chicos Habéis comido Mientras yo no estaba Me cago en la puta Yo no sé Por qué os dejo El comedero Si hacéis lo que os sale De los cojones La verdad Pero bueno Toma Luchate A ducharse A ducharse Como que no hay animales Como objetivo Tío Tienen aquí Un charco De puta madre No se ducha Ni Dios Y este es el único Que ha comido A ducharse Por favor Amigo Puedes parar De comer Eh Eh ¿Dónde vas? Pero Pero ¿No te hago de comer? Pero ¿Por qué no ha comido? ¡Ey! Pero No No comprendo O sea Le falta comida Y no puedo Interactuar con él Sí Y de pascabar Con el maltrato animal Por fin Le puedo mangar Las verrugas Tío Me parece que se llama Escarpato En vez de escarbato Vale Falta un escarpato De estos Que me dé sus movidas Que no sé ¿Dónde está? ¡Eh! El pana Vale amigos Aprenderemos imperio ¿No? Probablemente ¡Sí! Fútbol Fútbol ¿Quién juega? Al balón Míralo Cómo juegan Solo hay balones Tío Parece Argentina Esto Para arriba Vale Podemos meter Más cestals De estos ¿No? Y Y Y Y Y Y Y De especies Realmente No se puede meter Nada más aquí Ahora mismo Unicorn Y solo tengo uno Bueno A duchar Bichos La pluma Del bicho Este Es bastante Útil Solo ha comido El unicornio Y los hipogrifos El resto Nanai ¿Vais a comer ¿O qué? Ahora con Pick Podemos criar También O sea Con el Pick O sea Con el Dick No con nuestro Dick ¿Vale? O sea Con el elfo Que se llama Dick Y nos va a enseñar A cómo criar Los bichos Nos va a explicar Cómo llega La cigüeña ¿Qué queda por aquí? Ah Había un Cestal volando ¿Tú tienes Un ítem para mí? No Está todo ya ¿No? Sí Todos los animales Estos que nos sobran Podríamos venderlos Supongo Nos podemos guardar Cuatro De los que no estén Ahora mismo En un espacio De estos Para Por si nos hace falta Algún material Y poco más Venga Dick Enséñame Cómo se procede Al coito Que tienes nombre de pene Y ganar dinero Vamos a criarlas Y venderlas ¿No? Primero hay que traer Un par de animales A la sala Un macho Y una hembra Dick sugiere Rescatar Cestrals Ya que Corren un gran riesgo Ante los furtivos Criaturas No me hagas ir No me hagas ir A por ellos Luego tendrás Que comprar Un hechizo Para el corral En tomos Y pergaminos Y reunir Los materiales Que necesitan Cuando rescates A los Cestrals Y tengas La hechicería Ven a buscar A Dick Vale Dick Ya tengo Los Cestrals ¿No? Realmente O sea Solo necesito Que me Que me vendan La hechicería Entiendo Son para la hechicería Para el corral De cría Vale Vamos a HotSmate Aquí ¿Es esto? O por la galleta No Eh, 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 eh Aquí Por potrillo De los muertos Es aquí Ay Por dejar a Dick Que solo tiene un nombre De pito Y ya está Para que es buena onda Nos cambia la luz De la sala Cuando queremos Es nuestro mayordomo Siempre he querido Tener un mayordomo Tenemos aquí Un Demigais Un Demigais Dentro de una De una Cerradura De nivel 2 ¿O dónde está El Demigais? Que no lo veo Oye, ¿dónde está? O sea Ha dicho que hay un Demigais Pero no lo veo Es un espejo De esos Estoy ligeramente Ciego Es que no lo veo Los puedes detectar De día Pero solo los puedes Coger de noche Ahí debería haberme aparecido Son azules Y pequeñitos Vale, bro Te quiero vender movidas Echemos un vistazo A lo que hay ¿Te parece? Ah, y debería haberme puesto Voy a ponerme las cosas Ops Y las encantamos luego O sea Vamos Todo naranja Nuevo De nivel 8 Guantes No Por alguna razón Eh, no habíamos Identificado cosas nuevas Esto Ah, viene con algo equipado Ah, viene con desarme Vale Puta madre Y esto también, ¿no? Y de mejora A ver, lo llevo con Confringo Oye, ¿yo tengo Confringo? Ah, sí, sí Yo tengo difindo Confringo, ¿no? Otro que viene con algo Daño con magia antigua Vale, y podemos vender El resto ya, ¿no? 1023 25 Yo creo que esto No merece la pena cambiarlo ¿Y esto? Uf, 72 Protección lupina Y puedo gravearlo aún Puta madre Vale Dios, mi personaje parece un bufón Lo voy a dejar así Y os quejaréis Mi personaje va vestido Es extremadamente feo Pero va vestido Echemos un vistazo A lo que hay ¿Te parece? Os vais a quejar De eso, dame Un placer Hacer negocios Contigo Tome, amigo Mi dinero Digo, mi ropa Y deme dinero Si, compremos cosas A ver Hechicería de corral de cría Comprado Tenemos también La maceta saltarina Mejor volver junto a ti Refinar los materiales Esto me da igual Dos macetas medianas Yo he dado igual Ya deberíamos focusear La de macetas grandes, ¿no? Tres macetas medianas Dos macetas medianas Dos macetas grandes Dos macetas grandes no llegamos Pues será la siguiente, supongo Pero es que he restado un poquito igual La verdad Avísame si puedo ayudarte Rebellion ¿Por qué compras? Aquí tiene personalidad dudosa Amigo, te estás Dices que tiene personalidad dudosa Porque es negro Y parece que maneja dinero Encima No todos los negros son pimps, tío Por favor Tengo que ir a los cestales En serio A nuestros Hogwarts Que coño Potrillo de los muertos Dick Toma He rescatado a los cestrals Y ha traído la hechicería Para el corral Excelente Ahora Para que los cestrals Críen Solo hay que soltarlos En el mismo vivero En el que se ha invocado El corral Luego Hay que usar el corral Para iniciar el proceso Ven a ver a Dick Cuando todo esté a punto Se está muriendo La cámara Me pregunto Donde debería invocar el corral Ah, mira Otro espacio Para animales De puta Podemos meter más animales Aquí ¿O solo vale para follar esto? Dick Nunca se cansa De las sorpresas De la sala Ahora tenemos El lugar perfecto Para esos cestrals Cuando hayan criado Acuérdate De decírselo a Dick Oye, Dick Es un bollero O algo O sea A Dick le mola Ver a animales follar Perfecto Típico del bueno De Dick Rebelo Vale Por la alegría Hostia Eso es enorme esto Joder Me sorprende Que sea tan grande Esta cosa Voy a ponerlo aquí Voy a ponerte aquí Un comedero también Es porque está en el agua ¿Verdad? Lo voy a poner aquí Para cuando estén follando ahí Que miren aquí tranquilamente Mientras comen Tengo que ir a por los cestrals ¿Verdad? En el otro lado Porque no tengo aquí ¿De dónde está la puerta, tío? Está como oscuro aquí Tío ¿Soy deficiente? Es por aquí Pero por favor Soy incapaz de andar Soy incapaz de andar en línea recta Soy incapaz de andar en línea recta ¿Qué daño? Había puesto cinco De los mismos Ah, no puedo poner más de estos Porque hay un montón Vale Habrá que ir pensando Tener otro tipo de animales Supongo Por no repetir Y eso No te preocupes No te haré ningún daño ¿El vento que va esto Al moverse? Maldrán los pollos Que coman, ¿no? Esto está muy oscuro, tío ¡Ay, no! Me había cambiado esto, tío Yo me ocuparé de ti Así no se da de comer, creo Creo que así no se da de comer A los pollos Como todo ¡Rebel! Dios, no Esta zona está muy oscura Y los pollos Van como muy lejos Amigo, come ya Por favor Una duchita que te cae ahora De puta madre Toma Hostia, se ha muerto el César Está durmiendo Está durmiendo, ¿no? Porque parece que esté muerto, tío Joder Dura tan pocas horas el juego Pocas horas Creo que llevo 20 ya Y no he hecho todo, ¿eh? Ni de coña O sea, estoy ahora focuseando un poquito La historia principal Porque me gustaría acabarlo antes del lunes Le follan a los pollos, ¿no? Es que no encuentro... O sea, están como muy escondidos Mucho Eso no se ve una mierda aquí de noche Bueno, un momento de proceder al coito A ver Deber a menos un espacio libre en el vivero Para criar otro animal O gestionar animales Ah, vale Tiene sentido Vamos a ayudar a uno de los pollos estos Ya pasó todo Cálmate Vale Elegir una especie De esta Ah Depende de la especie Sale un entorno diferente Vale, hemos metido uno Y... Apunto en 30 minutos Oye, ¿está follando con sí mismo? Porque solo hay uno Ah, no Vale, hay dos aquí, tío Lo que pasa es que solo hemos elegido uno Y ha puesto automáticamente a los dos, ¿no? Ya ha nacido Ah ¿Dónde está? Uno, dos, tres O sea Estos son los que estaban Estaban en... En el criadero, ¿no? Pero... Yo creo que dentro de media hora Es cuando nace, ¿no? Pone que el hueco es para uno Esto de aquí El que va a salir Pero uno está Está dentro de media hora Pone gestando Anidando Gestando Anchina, ¿verdad? Tienes la primera preñada Esperándole el criado Que salga la cría Ah, es verdad Porque uno pone gestando Y el otro, pues como que En fin Que ya no tiene más Que para procrear, ¿no? Curioso ¿Dónde tienes? ¿Dónde tienes que acéptalo? Es magia Vale, tío Arreglado Vámonos Tienes que repasar Las clases de biología de primaria No, de conocimiento del medio Igual que buena asignatura Pero he usado el corral ya, ¿no? La quest se terminará dentro de media hora Quizás Probablemente Vale, vamos a por la misión O sea, quería rusar historia y tal Pero ha salido misión del pavo este Del Sebastián Y probablemente nos enseñe el imperio ¿O no? Lo mismo estaría guay Ir a ver Qué fumada de Slytherin Vamos a hacer Bombarda Ahora con Reyes ¿Dónde está el pana? ¿Qué nos dan aquí, por cierto? Oye, ¿no tenemos la misión del pana? ¿Dónde está? Habla con Sebastián en la bóveda Ah, vale, es esta Las sombras del descubrimiento Manzará A lo mejor ahora mismo no hay Misión de turno Aquí, hay que hablar de uno con ellos Para aprender a bombarda Necesito una cosa que no tengo Coger un bicho que no he cogido Por ahí, por el mundo Me fijaré en el nombre Y a ver si lo encontramos por ahí Qué feo es mi personaje Joder Tengo que buscar los gobstons de Zenobia Por los sitios No, no tienes ¡Eh! Un llego de nieve Qué majo ¿Quieres ser mi amigo? Se me ocurre cosas que hacer Con esa nariz En verdad queríais que quimase al pobre muñeco de nieve Sois mala gente, eh, chat Yo no os he educado para que seáis así Bueno ¿Qué tenemos aquí? ¡Ey! No te vas a creer lo que he descubrí ¿Qué descubriste en el libro de hechizos que encontramos en el Escriptorium? El libro de hechizos de Slytherin fue algo difícil de interpretar Pero fascinante Es evidente que fomentó la enseñanza de la magia oscura en Hogwarts Ni la maldición Imperius ni la maldición letal eran imperdonables en esa época Ah, bueno Creía que los alumnos debían poder usar la magia oscura de ser necesario No temerla Por eso tuvimos que usar Crucio para acceder al Escriptorium No quería compartir su conocimiento con nadie que temiera el poder de la magia oscura De pana ahí, con el gorrete Ha sido duro, pero Crucio era nuestra única opción Yo me alegro de haberlo hecho Porque en el libro de hechizos hallé algo más Referencias a una reliquia perdida que, por lo que sé Otorga al poseedor el poder de revertir maldiciones de magia oscura ¿Y crees que esa reliquia podría salvar a Anne? Exactamente Pienso buscar esta reliquia Pero creo que no se lo debemos decir a nadie Sobre todo a Ominis No lo entendería No veo razón para involucrar a Ominis Estamos de acuerdo Cuando sepa más, te enviaré una lechuza Eh, pero mándame a algún lado Bueno No sientas pena por Ominis Si no le estamos... Rebelio Es por su propio bien Epa, y esto Yo decidiré lo que es por mi propio bien Ah, bueno Ominis Íbamos a que nos diera el aire ¿Te vienes? Eres un mentiroso, Sebastián Lo he oído todo Juraste no volver a implicarte en nada que tenga que ver con la magia oscura Pues vamos a vuestra bola, yo no estoy Dije que entendía que quisieras eso Nunca juré que renunciaría a encontrar una cura para mí Tú nunca sabes cuándo parar, ¿verdad? Sé cuándo tengo que parar Déjalo ya Seguimos hablando de cosas normales No le puedo lanzar croche al tibet que no le gusta el croche No pienso dejarlo pasar Ominis, Sebastián tenía buena intención Sé lo que oí Tú sabías que no estaría de acuerdo con esto Buscar esa reliquia no es buena idea Sebastián no se da cuenta Pero es tan irresponsable y temerario ahora como lo fueron sus padres hace años Y por eso murieron Pobre San y Sebastián Por eso no comprendo la temeridad de Sebastián Prácticamente he perdido a Anne No puedo perderlo también a él Te lo ruego Evita por completo ese libro de hechizos Sí, 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 sí Las referencias del libro parecen prometedoras Todo lo relacionado con Salazar Slytherin parece prometedor hasta que ya es tarde Espero que Sebastián no continúe Pero si crees que lo va a hacer, avísame, por favor No sé si es bueno avísame, pío, este, la verdad Significaría mucho para mí ¡Rebelo! Avanzar a West Un avanzado, ¿no? O sea, está en stand-by, creo Hasta que avance esto un poco más Vale, pues podemos buscar un... Diricaul O hacer la... La normal Voy a hacer la normal y a ver si luego volvemos por el mundo Mundo Va donde quiere A ver No puedo tepearme ahí Pues iré aquí Ya estoy echándome menos pelear Llevo un montón de rato entre texto y puzles Necesito pelear un poco O me apago Esto es lo de los unicornios, ¿eh? Ah, no, son los bichitos estos No es que me haga falta tener más bichos de estos Podría grindar dinero, pero creo que da un poquito igual Eh, gentuza Vamos a matarlos No hay necesidad, pero yo qué sé Podemos torturarles un poquito Hasta luego, amigo Mala suerte No sé ni siquiera qué es esto, un campamento Buena armadura, bro No sé ni siquiera Me ha tirado un rayo, eh, flipado Eh, ha levantado muertos vivientes Ah, tiene un escudo porque no se veía Qué pedazo de esto Mete el crucio, eh Este es inteseable El no das esto, tío Por mí a todo lo que le dura el crucio No se mueve el pibe este Se raya, eh Porque le lanzas una maldición de estas Es como que no se lo espera Rebilo, no Ese en concreto es muy débil a la tortura O sea, los hay que les duran bastante menos Ese en concreto, pues, pilla un montón Esto es un campamento de bandidos No sé Ensordecer tres para mandar ahora, ¿no? Puedes coger esto En serio Puedes estar mirándolo, ¿sabes? Guantes de bridge invencibles Rebelo ¿Qué es eso? Una estatua de... ¿Dónde miráis esto? Ah, no Es para echar esto al suelo Pues nada Murieron Una pena A ver El trupe era cometer un chucho con de pulso Son centauros peleando contra furtivos, ¿no? Me hacen gracia los diálogos cuando usas estas movidas Todo el mundo te juzga Debería desmontar aquí ¿Está bien, Highwing? Nati me contó lo que hicisteis Sí, ahora es mío Highwing está bien La estoy cuidando Está a salvo, Poppy Lo prometo Vale Tramen lo que tramen los furtivos Hola, chas Tengo aquí una gata Quiero Highwing bien lejos ¿Qué pareces? Decías que tenías malas noticias sobre los furtivos Y que tenían que ver conmigo Sí Es lo suyo Lo soy hablando en cabeza de puerco Y sabes que tienen órdenes de Victor Rookwood de capturarte en cuanto te vean ¿Tiene esto algo que ver con que Rookwood y Harlow fueran a por ti en las tres escobas después del ataque troll? Algo así Pero de momento me preocupa más lo que has oído que están haciendo los furtivos De acuerdo Pero espero que me digas si te puedo ayudar Especialmente después de lo que hiciste por Highwing ¿Te dice algo el nombre Centro Colacuerno? Me temo que no ¿Por qué? ¿Qué sucede? Al parecer, el secreto mejor guardado de los furtivos Lo dijeron dos veces Pero sin entrar en mis calles También escuché a uno de ellos presumir de todo el oro que están ganando A costa de criaturas inocentes, sin duda Los furtivos hablaron de esta zona Así que si buscamos un poco por aquí Quizá encontremos pistas de lo que hacen Ah, antes de que se me olvide Si conoces a mi abuela Este viaje nunca pasó No te preocupes, Poppy Si algún día... ¿Quién es la abuela de él? No diré ni una palabra Normalmente le cuento todo Es mi mejor amiga después de Highwing Pero sabe lo que me provocan los furtivos No es como muy triste que tu mejor amiga sea tu abuela Creo que le preocupa que haga alguna imprudencia Que está bien eso de querer a la familia, pero no sé Me lo imagino yéndose de fiesta con la abuela Eh, a ver Parece que un leprechao No puedo sprintar Con cuidado Es racista de centauros Amigo, es un puto bosque No queremos problemas Solo estamos de paso ¿Pensáis que somos estúpidos? ¿Que no vemos que cada vez hay más de vuestra especie por aquí? ¿Y que están aliados con los furtivos? No tenemos nada que ver con ellos Si acaso lo que queremos es detenerlos Las constatación y me han cerrado algunas secundarias Creo que sea cierto Los nuestros están perdiendo la paciencia con los furtivos y sus colaboradores ¿Puedo matarlo? Está bastante mamado el pibe ese Todo un encanto Podría haber sido peor Los centauros no tienen mucho cariño a los magos Y los furtivos no ayudan precisamente Pero ¿por qué pensaría que tenemos algo que hacer con los furtivos? ¡No! ¡No, ciervosan! ¡Rebelo! Esto para graftear cositas No, espérate, Poppy Poppy, hija, déjame coger las mierdas estas y vuelvo Es que corren mucho, hija Debe ser Si no te puedo explorar Es lo que pasa Las principales, sobre todo Supongo que lo han hecho para que no se rompan las misiones ¡Rebelo! ¡Qué raro! ¿Qué es eso? No sé, pero echemos un... ¡Acción! Si los furtivos estuvieron por aquí, quizá descubrirán... ¡Rebelo! ¡Pieles! ¡Po! Aún está humeante No pueden haber ido muy lejos Una berreta ¡Rebelo! Sigue a Poppy Poppy, te mueves, hija Apabila ¿Por qué se alían los duendes y los furtivos? ¿Intereses comunes? No es muy difícil, eh Venga, ahí abajo Furtivos, no hay duda Aunque no hay criaturas ¿Qué andarán haciendo aquí? No sé, me los voy a cepillar a todos Tenemos que acercarnos un poco No se alegrarán de vernos Usamos el encantamiento desilusionado Sí, 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 sí Sí, 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 sí Mira, mira cómo desilusiona Este chico es mejor Ya, los dos golpes seguidos ¡Eh, te he hecho acción, cabrón! Pues toma radio Toma levioso ¡Ja, ja, 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 ja! Por Merlin y que estuviesen protegiendo al mismísimo ministro de magia Sí, sí, sí Solo hay un modo de averiguarlo Yo te creo ¡Rebelio! Ahora un reparo de puta madre Y ya está, está arreglado Está bien el detalle de que se vaya a tomar por el culo esto ¡Rebelio! 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 Ahora tenemos una tienda súper grande aquí también Ah, mira Una tienda clandestina O sea, recién sacados del Monster Hunter Es un recinto de lucha de dragones El centro con la cuerno Ya tiene sentido el nombre Y el secretismo Por eso los furtivos andaban tanto por Hosnid Seguro que hacían apuestas y corrían la voz A juzgar por lo lleno que está esto ¿Cómo pueden disfrutar de esto? No me extraña que los centauros se indignen con los magos Debe de haber más dragones aquí Los furtivos son demasiado avaros como para tener un recinto de lucha con solo dos dragones Aprovechemos que están todos mirando las peleas y echemos un vistazo Pero con discreción No puedes permitirte que te detecten ¿Qué quieres, güey? ¡Discreción! ¡Apcio! ¡Leclos! ¡De puta madre! ¡Rebelio! Os ha molado el sigilo ¿Cómo paso por aquí? Ha dicho que no le tienes miedo a las altas oscuras ¡Muchas gracias! ¡Apcio! ¡Apcio! ¡Puede! ¡Exceliendo! ¡Puede! ¡Puede! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo que sé, tengo herramientas Para hacer destrozos Las voy a utilizar Mira que guapo, ¿no? ¡Rebelio! Dios, cuánto lo he dicho, ¿no? ¿No podéis apartar la vista de una chica? ¿Has oído a esos duendes? Ramrock y los furtivos deben de estar colchabados Poppy, algo pasa atrás de ti ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí abajo? Seguro que acaban de capturarla Se está resistiendo un montón Pues poco habrá podido hacer Encadenada como esta ¿Ponemos la balanza a su favor? Hay ya un ojo Hemos ligado Pues que estoy muy necesitado ¡Rebelio! Mira, tienen un huevo de dragón Parece de un ébrico No podemos dejarlo aquí Sobre todo sabiendo lo que planearán hacer con él Ahora Gorni Bueno, a ver, amigo Sí Es lo que hay Eh, ese es el huevo, ¿no? Como una cerradura de nivel 1 Esto estará súper caliente, tío ¿Vamos a hacer un dragón de montura? ¿O sea, esta última montura que falta? Me pinta, ¿no? Las cerraduras Prácticamente Es simplemente aleatorio Pues que se mueve una Te acercas ahí hasta que haga el gire Y luego la del centro lo mismo ¡Ey! ¿Dónde se viene? ¡Ey! Me ha pillado desde ahí Estáis bien jodidos, ¿eh? Eh, ha hecho flipendo, ¿no, tío? Estoy flipendo, ¿eh? ¿Estás buscando a lesbida, tío? ¡Facidito, no! Me siento bastante poderoso ahora mismo O no, un mago tenebroso Bueno, lo mismo Tomamos cobertura un poquito Ah, bueno Ya como trame con las distantes Buen escudo, bro A veces aquí da tres días Parado con el cruce, ¿o no? Baja, onda Y ya Tenemos que liberarla ya Antes de que vengan más Acción ¿Eh? Levioso Incendio Se me escapa Acuda a la anilla del inicio De sus ataduras Pero No puedo usar de pulso aquí No puedo usar de acción, ¿sabes? De pulso No comprendo Eh... Descendo Levioso Si tenemos de mecanismo Desbloqueo con suficiente fuerza Libraremos a Dragona Claro, lo que había dicho Lo haces como Axios Lo tiras para atrás, ¿no? Ah, pero no se ha agarrado Anda, cómeme los cojones Hermano ¿Cómo ponen lo que ha hecho? Lo mismo no te está agradecida Y te ataca ahora No sé si esto ha sido buena idea Supongo que lo averiguaremos Está bueno Tenía hambre El resto son un atajo de conos Que no son capaces De tirar su proteo ¡Incendio! Por aquí Has oído el audio como mucho En la respiración esta Era un ébrido negro Me parece que el huevo que tenemos Es de ese dragón Mangándole la prole No creo que supiera Que tenían su huevo No se habría marchado sin él ¿Y ahora qué? No es que nos haya dejado su atención ¿Y si nos quedamos con el huevo? Como el dragón que liberamos Se fue volando ¿Podemos quedarnos el huevo? Es mejor que esté en nuestras manos Antes que en las de los furtivos Pero creo que no deberíamos quedárnoslo Ah No podremos esconderle algo así A la profesora Weasley Mucho tiempo No he pedido tu opinión No es conveniente quedarse aquí Busquemos un lugar seguro Y ya arreglaremos esto luego Tiene razón Si algo se les da bien a los furtivos Es seguir a sus presas Que es justo lo que somos ahora Ten cuidado ¿De acuerdo? Nos veremos en el castillo No me acuerdo ni de tu nombre Sinceramente ¿Puedo filtrar en el mapa Lo de los animales? De alguna forma Es como que tengo que buscar Un tipo de animal concreto Pero no sé dónde está Unicornio Munkalf Jopernol Sapo Hipogrifo Eh mira hipogrifos Sapos Hipogrifos ya tenemos ¿Cómo se llamaba? Empezaba por D ¿no? Escarbato Hay un dragón por ahí Hay un dragón por ahí Puskane Munkalf Tengo uno para que me enseñen bombarda Escarbato Yo creo que no he visto ninguno Fupers No Estos son los pájaros Yo creo que es alguna zona de aquí Que como no la he explorado Pues no sé que está ahí Fuper Jovernol Escarbato Yo creo que no los he visto Si no los tendría Tal cual Yo creo que estaba ahí antes Hero del dragón ese Que estaba de decoración Si no nos va a ser Nada como el del Elden Ring No lo sé la verdad Pues no sé dónde hay un Drickaul En algún momento veremos Alguno supongo Bueno vamos a ver Qué nos dicen ahora De la principal Sí Podría haber filtrado Estaría guapo Y se ha iniciado la tarea De la profesora Weasley Rebelio Hombre Esa tiene que ir a ser tocho Cuando realice las tareas necesarias Que sin duda Le resultarán útiles Para terminar la guía de campo Venga a mi clase Han acabado de follar ya Los cestas Después podremos hablar De su progreso A lo largo del trimestre Transformación parece que Ejecuta de alguna forma ¿No? Porque salía también Como magia antigua Que transformabas a la peña Y los matabas Recoge la página De la guía de campo En el puerto subterráneo La página de la guía de campo Que hay en el libro De transformación Nivel intermedio En la biblioteca Si lo veis Me la vas a marcar Sí ¿No? Porque me oriento Con el mismísimo culo No está en Hogwarts Una de ellas O sí Pero no me lo marca bien Pone aquí Yo no sé De aparcar esto Yo creo que no lo marca Pero vamos a ver Aparcadísimo Este es Nick Casi decapitado Pero no tiene hueco En el cuello ¿No? Como que está decapitado ¿O sí? ¿Sí no? Pordecillo No ha dicho nada Está todo chafado Y se pira Ese no era franco Sí Sí lo que sé También le dieron Varios hachazos En el cuello Hola a la puerta Veamos Es por aquí Sí no lo sé No sé qué es esto Vamos a ver Así que este es el puerto subterráneo Aquí no ha estado Ahora hay que mojarse ¿No? Soy ojo intenso Ah es aquí Ah es una piedra Coño Eh ¿Es el mismo color o es el filtro? Sí La 500 Lo mismo es el fantasma este Bueno sale que es ahí O sea aquí Rebellio Ah Ah era esto Ya está ¿No? Sí ¿Está luego? ¿Por dónde es esto ahora? Pone que traviese el techo Pero Esto no es un poco raro O sea Esto es otra aula Claramente No me sale misión principal Por cierto No pone requisito Ni nada O sea Me obliga a hacer alguna secundaria Al juego Para que pare ya De hacer el mono Está ahí al lado ¿No? Bueno Pero no es muy difícil La tarea Puede bajar En serio Tengo que bajar Por donde toca Cago en 10 A dar vueltas La biblioteca Entramos aquí Hace una secundaria Y no me acuerdo La profesora Weasley Me ha pedido que busque Debería estar por aquí O sea la sección prohibida Que ahora entras como si Vamos Como si eso fuera Ok Buscas el libro Transformación La profesora Weasley Me ha pedido Consultar ese libro ¿Me lo dejas? Ah, ¿sí? Te daré el libro Si me entretienes Respondiendo A algunas preguntas De mi prueba ¿Pero es de una prueba? Hay quien llama trivial Al juego de conocer datos Pero para mí Ningún conocimiento Es trivial Por eso he creado Una pequeña prueba Solo por gusto Puedo torturarla Me arretece Nadie más quiere intentarlo Por más que lo pida Porque eres una pedante Todos dicen que ya tienen Bastante con las tareas De clase No valoran el conocimiento Como lo hago yo Pero a ti veo que te interesa Empezaré con mis preguntas Más fáciles Pues vale Una prueba suena divertido Te lo podría robar Fantástico Te daré el libro Tras unas pocas preguntas Comencemos Antes de la invención Del snitch dorado ¿Qué criatura mágica Se utilizaba en una partida De quidditch? Los burros El snooker y dorado El snitch dorado El ave serpentina Yo qué sé El snooker y dorado Yo qué sé Yo qué sé Yo qué sé Yo qué sé No me sé Los ríos de España Me voy a saber La mierda que usabais Antes de usar las nits Siguiente pregunta ¿Qué poción Suele denominarse Suerte líquida? Esa es la Félix Felicis Félix Felicis Bien hecho Dado que quien lo toma Tiene suerte De forma temporal La Félix Felicis Es una sustancia Prohibida En las competiciones ¿Qué objetos mágicos Aparecen en la fábula De los tres hermanos? Los gorros Las reliquias de la muerte Correcto Según Videl el bardo Las reliquias de la muerte Son La varita de Saúco La piedra de la resurrección Y la capa invisible ¿Qué pelota de Quidditch Es más grande? Las mías Es la Quaffle El Quaffle Eso es Esa es la bola Que se usa Para meterle los aros De los tres aros En un partido De Quidditch Su equipo recibe Diez puntos ¿Verdadero o falso? ¿La poción multijugos Permite cambiar de especie? Creo que no ¿No? Espera ¿El mío no se transformaba En un gato? ¿Pero que se convertía En furra? Yo creo que sí ¿No? Verdadero No La respuesta Era falso Aunque la poción multijugos Se usa para cambiar Aspectos Como la edad O la raza No sirve para cambiar De especie Bueno Supongo que ya Ha sido suficiente Volveré a poner El libro En el pedestal Técnicamente El mío pasó De humana A furra Así que eso Es cambio de especie ¿Me vas a seguir Dando por el culo? Joder Ahora no Me das mi mierda Y me voy No tengo tiempo Para pruebas Ahora mismo No me vas a dar El libro Pesada de mierda He vuelto a poner El libro En el pedestal Por ti No, no, no Quiero que me dejes Coger el Que no, no, no Que me dejes en paz ¡No! Quiero responder Más preguntas ¿Qué organismo Es el antecesor Inmediato Del ministerio De magia? ¿Qué es el consejo De los magos? El consejo De magos Exactamente El consejo De magos Fue disuelto En 1707 Tras la creación Del estatuto internacional Del secreto De los broncos Que precisaba De una organización Más estructurada Que me da igual ¿Qué raza de dragón Es la más Yo que sé? Mi polla La opa ley De las antípodas El vipertuz peruano El irombeli ucraniano El peruano claramente Porque los peruanos Son majitos El vipertuz peruano Genial Aunque el vipertuz Es la raza más pequeña Con una media De 4,5 metros De los 2 Que es la más veloz Y temida Por sus colmillos venenosos ¿Quién fundó El pueblo de Hogsmeade? Ay, un momento Que quiero hacer clip De esto, tío Ay Qué retraso Nada, amigos Los peruanos Coneando hasta En raza de dragones, tío Fundó Yo que sé, tío Eh, Flir Eh, Kinsey Hawk X Este me suena de algo Me la suda Me da igual El siempre detrás Fue creado accidentalmente Cruzando un goal Con que otra criatura mágica ¿Qué? El siempre detrás Fue creado accidentalmente Cruzando un goal Con otra criatura mágica Yo que sé ¿El Demi Geist? Porque el otro no me suena Un Demi Geist Sí Aunque el siempre detrás Tiene el poder de la invisibilidad Tío, ¿por qué se llama siempre detrás? Y ellos lo han visto Lo describen Qué mal rollo Cono alto y delgado Con pelo plateado ¿Qué hechizo es el único Conocido contra un Lecifol? ¿Qué es un Lecifol? Yo que sé Eh, el rechazo El maleficio de rechazo La respuesta era Encantamiento Patronus El único superviviente Conocido de un ataque De Lecifol Fue un mago llamado Flavius Belby Que estaba de vacaciones ¿Quién publicó La ley sobre transformaciones Elementales? El nombre más largo Levan de Montmorency Incorrecto Da mierda Una de las principales Excepciones De la ley de Gump Es que no puede invocarse comida Aunque ¿Qué significa El lema de Hogwarts? ¿Cuál es el lema de Hogwarts? Nunca hagas cosquillas A un dragón dormido Mira antes de saltar El conocimiento Es la auténtica magia No La respuesta era Nunca hagas cosquillas A un dragón dormido En latín El lema de Hogwarts Es Draco dormiens Nunca amores Yo que sé No me sabía el lema ¿Qué criatura mágica Es la única conocida Que pone huevos Por la boca? ¿Qué? ¿El basilisco? El basilisco Incorrecto La respuesta No sé que es un runesport Tío De acuerdo con los hablantes De Parcel Cada una de las cabezas Del runesport Tiene una función distinta La izquierda ¿Dónde se encuentra El colegio Ilvermorny De magia y hechicería? En tu puta casa Yo que sé Tío La selva amazónica Está en Andorra Lo siento Andorra no tiene Escuela de magia Y hechicería Tío Déjame en paz Que me he equivocado De respuesta El verocitaserum No es La amortentia Era La amortentia Respuesta correcta ¿Te interesa pasar A la siguiente ronda? No, no, no No, no, no No, no, no Puedo, puedo, puedo Puedo Pasar Puedo seguir existiendo Sin tus preguntas De mierda Es que además Son preguntas De cosas que De normal no están En las pelis No sé si lo dicen De pasada En algún libro Muy concreto Pero no me suenan De nada Oye, ¿puedo coger esto Sin que me des Por el culo? Pregunto Oye, ¿por qué No puedo coger esto? Me tomo una bot No soy un buey Ah, vale Que es el pergamino Oye, ¿me está pidiendo La waifu Conocer a sus padres? Quizá ya sea seguro Ahora que hemos Rescatado A la dragona Por favor Deme su dinero Hijo moza Gracias amigo Por favor Hemos ligado ya ¿Cuándo podemos Tener descendencia Como los cestals Esos? Vale Esto es clase de transformaciones Ponernos hacia arriba Ahora Habrá horny Siempre Amigo Me siento muy solo Es lo que hay Full horny Siempre horny A ver Hey Hostias Es como la de McGonagall No exactamente igual Supongo que tiene sentido ¿No? Porque hay ahí un De esto Tinder me fue mal amigo En Tinder solo triunfan Los que son guapos A ver si funciona Y quien diga lo contrario Es que es una hipócrita De mierda Ah vale Se entra por aquí Soy imbécil Al ojo mora Déjeme el Prime Solo tengo esto En la cartera Hey papi Gracias por tenerme sardos Tiene sentido Pero no me han dejado No hay más cofres Por aquí ¿No? ¿Va a enseñarme Un hechizo nuevo Profesora? Vaya cara Que tiene que sumar El hechizo de transformación Pero antes Me gustaría que realizara Un par de tareas Que se deberán Para completar Su guía de campo Venga a mi clase De transformaciones Cuando acabe Y empezaremos Con la lección Hay que hacerte día ¿No? Me conmueve ver Florecer Su interés Por la herbología Florecer Pedazo de siesta De puta madre Que nos hemos pegado aquí Para entrar a clase Yo así también Tengo libros Tío Tío Y no es cruel Cambiar el búho En un libro Es una ciencia exacta Que se podría tardar Una vida O era un libro Que había transformado Un búho Pero Que eso no nos intimide Todo Puede Transformarse Si se percibe El potencial Que alberga Del mismo modo Que veo en ustedes Brujas Y magos Magníficos En todos Aunque Puede que haya perdido Vista Venga Todos saben Qué hacer No, no sé Por eso estoy en clase Es una copa Con una cola Es como ser dios Esto Muy bien Hecho ¿Cómo furula Esto? O sea Esto tiene que ser Tochísimo Trajan objetos Y enemigos En cosas alternativas Que pueden ser Soluciones de enigmas O inofensivas Travesuras Ha transformado Pero raro es lo que iba a decir De esto A ver ¿Podemos quitarle dioso Para probar esto? Quería hablar de mis progresos En lo que va de curso Profesora Sí Parece que no ha tenido problemas Para ponerse al día Ni para destacar en clase Este año Sinceramente Gracias profesora Las tareas adicionales Han resultado ser útiles Tal y como pensaba Que serían Parece que le ha sacado partido A las oportunidades Que le brinda La guía de campo Por supuesto La guía No es el único modo De medir el éxito Dick me ha dicho Que capturó un unicornio Y lo llevó de vuelta A la sala De los menesteres Proteger a un animal Tan raro Es un logro Del que sentirse Muy orgulloso Gracias profesora Diré que viendo los rumores Que circulan Sobre sus actividades Extraescolares Me impresiona especialmente Todo lo que ha logrado Lo de ir a ver A una ex-auror En Hawksville Alto ¿Tiene relación alguna Con el profesor Fee? No se me ocurre Porque sabe de todo La guía de todo eso Para nada Solo quería Más información Sobre el programa Apenas Se nota que estás mintiendo Ya veo Admiro su afición Por aprender Pero recuerde Que los trabajos De clase Y la guía de campo Ofrecen un aprendizaje Completo El curso acabará pronto Y querrá prepararse Bien para los Timo Cuando llegue El momento Haré una evaluación Final Para asegurarme De que pueda presentarse Hasta entonces Bien hecho Puede irse Pero tú No eres la directora Ni nada Tiene que ser la jefa De estudios ¿No? Porque es como que Como que dan O la subdirectora O algo así Porque es como que A todo esto El director Lo hemos visto Una vez Creo Porque está siempre Encima de ti La viva esta Sí señor O chafarro Menos mal que la profesora No estaba mirando Es como McDonagall Es como McDonagall Ya, ya Sí Eso estaba pensando Que a ver Si es la que Está claramente Hecho Como McDonagall Este personaje Porque enseña Transformación Esto se parece Hasta físicamente Bueno Es como más joven Pero que oye A ver Que tenemos Que tenemos Para hacer Lo mismo Estaría bien Interesante Que me diese Una maldición De estas La misión Del pana A ver Habla con Poppy De ideología avanzada El hijo del castillo Perdió la misión Tío No me la ha dado Aún Ni una palabra Poppy Es lo mismo Te da un dragón Eso Tío No tengo No tengo misión Verdad Eso no me la ha dado Aún Me ha hablado Pero no me la ha dado Cierto Estoy ciego De cojones Que también puede ser O sea Me ha dicho Ha pasado esto Pero no me ha sacado Misión Relaciones Secundarias Reyes Arthur Copstones Tres escobas Sirona Ryan Tres escobas Enemigais Limpia Alimenta La grida De terrestal No está ¿No? O sea No hay Porque ha salido El texto Entonces En Mama Missions Qué raro Todo esto Voy a ir A hacerme Un cafetito Me esperan Por favor Oye 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 ¿Tú qué? Hola Cárez Entonces Tu tía Se ha calmado Un poco Contigo Últimamente No Por desgracia De hecho Hace unos días Me castigó Oh no Le castigó Voy a hacerme la merienda Porque necesito comer Para crecer Amigos Me esperan Cinco minutos Es lo que hay No se puede crear Nada que valga la pena Si no quemas Un par de cosas O tres Sí A los innovadores No se nos aprecia En nuestro tiempo No dejo que las opiniones Me afecten Cuando prueben Mi nuevo brebaje Olvidarán las críticas Y los fuegos Será mejor Que la cerveza De mantequilla Oh Eso me da una idea Tengo que anotarla Que tengas suerte Gracias 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 Tengo que pillarme Estoy pensando Una mini nevera Aquí de estas Súper pequeñitas Para poner ahí La leche La mermelada Y una tostadora La voy a poner aquí Y yo que sé Me hago las meriendas Aquí tranquilamente ¿Sabes? Porque es que como Cada vez que me puto voy Me siento como que Estoy aquí Descuidando el extremismazo Y Creo que Tampoco quedaría tan feo Dejar aquí una tostadora Y una Mini nevera Tengo que ver cuánto cuesta Una mini nevera No lo sé la verdad Porque hasta las tostadas Se tardan como a hacerse Como 4 o 5 minutos Y como que me sabe Medio mal A ver ¿Cuánto cuesta? Una mini nevera En Amazon Que es una nevera Al fin y al cabo Lo mismo es como Medio caro Mini nevera El royal es la polla Me gustó más que el juego ¿Sabes la luz Que chupan esas neveras? En serio Mira aquí una nevera Por 39 euros Nevera pequeña Portátil 4 litros Mini nevera silenciosa Portátil Esto Congela O sea hiela Con esto me vale En verdad Son como las de los hoteles Tuvo que ver que este Aunque si Fuese transparente Quedaría mejor En la seta No tengo que mirar David que quieres Ahora vengo con el café Chicos No tengo que mirar No tengo que mirar Yo no tengo que mirar No tengo que mirar Anne está empeorando. Debo encontrar la reliquia del libro de hechizos de Slytherin, por si hay alguna posibilidad de que pueda ayudarla. Necesito tu ayuda. Búscame en Feltroft, cerca de las catacumbas. Gracias. 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 Bastian. Bastian. Esa reliquia que mencionaste... Creo que uno de los alumnos de Slytherin se topó con la reliquia durante un trabajo sobre los sarcófagos de estas catacumbas. Por lo que se ve en un trabajo del alumno, no se les permitía llevarse nada. De modo que estará aquí todavía. Como te dije, esta reliquia concede a su dueño el poder de deshacer maldiciones de magia oscura. Si está en estas catacumbas, tengo que encontrarla. Porán. Tengo que verla. Sería interesante saber qué más descubrió el alumno. Echa un vistazo. No tiene nombre, pero si era lo suficientemente importante como para que un Slytherin lo guardase en su libro de hechizos, merece la pena estudiarlo más. Ya podemos explorar las catacumbas. Quizá podamos visitar a Ann cuando terminemos. Perfecto. Por cierto, Ominis preguntaba por ti. No le habrás dicho lo que estamos haciendo, ¿no? No. Te lo prometo. Vale. Ominis se enfurecería si supiese lo que nos disponemos a hacer. Lo mismo te ha pillado ya. La tarea de las catacumbas ha dado más luz de lo que imaginaba. Aprender sobre nuestros ancestros han sido esclarecedor. No obstante, me he topado con algo que no podía ignorar. Esta es una edad de la gran sala llena de podredumbre. Entre los sarcófagos del revés he encontrado una reliquia de una forma extraña. He recibido su poder inmediato. Ojalá pudiera llevarme objetos. Me encantaría seguir estudiando la reliquia un poco más. Me gustaría comparar lo que hay dentro con lo que he leído de estas catacumbas. Seguro que ese dor es el aroma del éxito. Intenta no perder los nervios todavía. ¡Rebelo! El aroma del éxito. Sin vergüenza. Pensaba que la había matado. No sé exactamente peleando si transformación vale la pena. Al menos ya sabemos que no estamos solos. Quizá eran todos y en el resto de la tumba no haya más insectos. Pero si no son insectos... No empieces. ... Es tentador abrirlos todos. No estás, Saldano. Estamos aquí por un motivo. ¡Rebelo! Abrirlos todos está justificado. Me ha dejado aquí el torno. Aquí ya lo he tirado. ¿Para qué me sirve la caja esta? No, podemos subir aquí a lo mejor con la caja. Lo he quemado con transformación, no tiene sentido. Me encanta encontrar un... ¡Rebelo! Una armadura. Una armadura. No se esparce la maldición. Lo he quemado. Necesitán. Un giro. Un giro. Eso es lo que hemos molido. ¿No? Lo he quemado. Un giro. Un giro. Un giro. Nos ha muero. Me ha quedado como medio aquí. la verdad es que he encontrado pocos bugs de este palo que se te quede algo pillado ¿Rodeado de grandeza? ¡Grandeza! Esa tiene una araña adentro Vamos a tarjetearla, tío Es como una puerta, ¿no? Ah, vale, ahí para poner dos esqueletos Pero, por favor, puedes darle a las piedras ¿What? ¿He buqueado vueltas? No me deja apuntar Hombre, boquita, man ¿Estás vivo? Madre mía ¿Estás viendo fútbol? ¿Se han puesto en los dos? ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Un guardia o un nerviosa! Lo juego bien Hacemos ya unas cuantas horitas ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Incendio! ¿Qué falta? Sí, claro que puedo meter mucho a alguien Si es la polla peleando esto Oye, me estoy rayando ¿Por qué no puedo entrar aquí? ¿Faltan más esqueletos? Hay más esqueletos aquí Pero no hay como un hueco, ¿no? ¿Has oído eso? Estamos en una tumba Los sonidos inquietantes No puedo evitar ¡Acción! ¡Acción! ¿Será que hay que poner el tercero, supongo? No sé a dónde, pero... ¡Ah! ¡Arriba! Para hacer el arco entero ¡Rebelio! Supongo que iré primero por el lateral A ver qué hay ¿Qué encontraste? ¡Oh! Parece parte del diario de un alumno Habla de sus planes de volver a por la reliquia E invocar barricadas usando huesos Por supuesto El resumen hablaba de un espacio pasando la gran sala Así que esto no puede ser un callejón sin salida Divide y vencerás Tú ponte con lo de las barricadas de huesos Yo echaré un vistazo por si se nos ha pasado algo Conserva la entrada del diario Quizá nos ayude... Eh, te mola mi estilo También menciona otra cosa Dice que su siguiente tarea era aprender la maldición Imperius ¿Sí? ¡Qué interesante! Debemos centrarnos en avanzar más allá de esta sala Pero... Déjame pensar un momento Por supuesto Empezaré a buscar esas barricadas Maravilloso Esto es mucho más de lo que imaginaba ¡Rebelio! Ahí arriba hay cofres, ¿no? Por favor, deme su dinero Por favor ¡Ey, Paduan! Gracias Sí, más feo Entiendo que habrá que dar la vuelta, ¿no? Sí Se volverá después aquí Eso se va desde aquí También puede ser Hemos llegado hasta aquí Pero tenemos que seguir ¡Rebelio! ¡Acción! Vamos a usar con fringo, ¿no? Para quitar la... Para quitar la hiedra O bajar y usar incendios Como no me apetece cambiar de hechizo Vamos a hacerlo así ¡Ah, bueno! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! Oye, lo he bugueado O he cogido dos diferentes Un puente algo tambaleante ¡Rebelio! Sí, ¿no? Aquí es donde hemos visto que había cofres y demás Sí Así es Oye No he mejorado mi equipo, ¿verdad? Sí O sea, voy por ahí con el equipo sin mejorar Porque se me ha ido el santo al cielo En la sala de los menesteres Por eso me falta un poquito de daño ¡Rebelio! Me he dado cuenta de una cosa El diario menciona la maldición Imperius No me sorprendería que la necesitásemos aquí Es una maldición imperdonable Pero útil si estás en desventaja La víctima queda totalmente bajo tu control Así que... Si quieres aprender Imperius Te puedo enseñar Prefiero no aprenderla Y aprenderla ¿Cómo conoces la maldición? ¿Dónde aprendiste la maldición Imperius? Por mi cuenta No le digas a Ominis que lo sabes No es algo de lo que pueda presumir Pero puede resultar útil Creo que deberías conocerla ¿Qué implica aprender la maldición? ¿No deberías saber lo que implica aprender la maldición? ¿Recuerdas la maldición explosiva? Es la misma idea Pero para las maldiciones imperdonables Tus intenciones deben estar claras Debes ir en serio Que como una barrita de pelote Me las mandaron en Procis Y me las está acabando No creo que pille más Porque son bastante calóricas Pero... Ya que están ahí me las como Nunca estaré más conocer un hechizo No puedo estar más de acuerdo Un hechizo que puede salvarte No debería ser imperdonable Madre mía Tienes mucho en juego Posees una habilidad Que nadie ha visto en siglas Déjeme el Prime Solo tengo esto En la cara de Prime, amigo Centra el movimiento de tu varita No es un hechizo fácil Bueno, son cuatro De los cuatro fantásticos Allá vamos Percibo problemas Percibo problemas El sentido del ánido ¡Eh! Coño Estaba mirando el móvil A ver esto O sea, ¿qué hace ahora la araña esa? No lo comprendo O sea, no hace nada Está totalmente desmerizada Mejor se ha quedado pillada Aquí en la araña Bueno Aquí tenemos más chetos ¡Rebelio! Un montón de enemigos ahí, ¿no? Será por allí Pero algo habrá aquí, supongo ¿Otra barricada? Con lo bien que te fue con la última Esta debería ser ¡Acción! Vaya ¡Qué amable! Lo sé No es así Hay que tirar de todas las anillas Y ya está ¡Rebelio! ¡Acción! No ha funcionado Sigamos ¡Coprima! ¡Mierda! ¡Mierda! No hace nada, ¿no? Bueno, este F definitivo Tiene bastante F ¡Acción! Lo mismo debería mirar Los símbolos ¡Oh! ¡Ah, no! Sí, sí Se ha abierto ¡Acción! ¡Ungardium leviosa! ¡Acción! ¡Ungardium leviosa! ¡Rebelio! No se ha abierto esta Es esta ¡Ah, es un orden! Mira los símbolos No sé qué orden es ¿Dónde me pone el orden? ¡Oh! Vale, sí Lo he pillado tarde Pero lo he pillado O sea, la pared se abre Con esa combinación Y esto es Con el diángulo este De los cuatro fantásticos Y el círculo este De tanto trabajar Oye, podías currar un poco, ¿eh, bro? A trabajar no te la sabes Sí, perdónenme Soy como deficiente Con los Los pulsos Iba a decir Con los puzzles, tío Es lo que hay No mal que a ese alumno De Slytherin Le fascinase este sitio ¿Sí? Exceso de araña Las CRS Habían ido de paseo La que está con Imperio Está ahí pegándose Con el resto Esa está en Crucio Y la otra está matando A sus compinches Con todo el Imperio Ahí sigue Se ha sacado ¡Epa! Se ha sacado el level Pero fíjate Pero no están mierdotas Las maldiciones estas De mierda Fíjeme el fray Solo tengo esto En la cartera Venga, rolo Maldes, amigo Me sacan level Porque no estoy haciendo Tantas secundarias Y a ver si me das cargo Igual ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Ponte rebelio! ¡Genial! ¡Todo pacio! No tires la toalla La religia posee una potencia No solo podría beneficiar A la monía de magia Sino el mundo entero Pero el sacrificio oscuro Que exige para alcanzar Su propósito Podría ser demasiado grande Hasta que sepamos algo más No toques la religia Sebastián La religia Mira ¡Rebelio! ¿Es posible? La nota y la traducción De la religia Coinciden Debe de ser aquí Donde la dejó No puedo creerlo Después de todo esto Se corresponden La hemos encontrado ¿Qué crees que significa El oscuro sacrificio necesario Para conseguir el potencial De la religia? Matar a alguien No tengo ni idea Pero venimos a por la religia Podemos no cogerla O cogerla Cojámoslo Me inclino por hacer caso omiso Del diario Vamos a hacer la religia De acuerdo Así debe ser Por el bien de Anne Sí, sí Este acaba muerto 100% Este acaba muerto Y la hermana no se cura Debemos ocultar esta O se cura la hermana Y este muere Quiero ver el mundo arder Y este Está el pana En la puerta De chill ¿Sabes? Venga, hombre Por favor Fue un mago Este sabe algo Déjeme ir por ahí Solo te incluir No me da miedo No puedo creerlo ¿Qué es un off? Ah, un only fans Eso se lo hace gente atractiva Amigo, lo siento ¿Cuánto has escuchado? Todo He oído que animabas a Sebastián A coger la reliquia Esta reliquia Puede cambiar Sabe lo que hace Sebastián hace como que todo es fácil Cuando en verdad es imposible O peligroso Tenemos que detenerlo Y si nada le hace cambiar de opinión Algo habrá Necesito tu ayuda Uf Buah, chat ¿Qué os apetece más? ¿Que hagamos caso al Al Dissing? ¿O al O al pibe este Que quiere Que nos enseña todo Todo Maldiciones imperdonables? Para adelante Que le pollen al pibe este Yo no veo así Sebastián tiene razón Sebastián tiene razón Necesitamos la reliquia Lo siento Yo lo tengo claro ¿Estás dispuesto a sacrificar Vuestra amistad por esto? Puede que sí ¿Cómo voy a quedarme a un lado Y ver lo que hace? ¿Y si la elección no fuese tuya? No tendrías la culpa De lo que pasase ¿Qué diantres es lo que sugieres? ¿Imperio? Eso es lo que digo Asumo toda la responsabilidad Así podría salvarse Vuestra amistad Sé utilizarlo Sebastián me ha enseñado Pero no lo haré Si no estás de acuerdo Esto es una locura No puedo creer Que me pidas esto Sebastián no va a dejar De intentar curar a Anne Si intentas detenerlo ahora Nunca te lo perdonará Creo... Vale Esto es demasiado complejo Supongo que si quieres Esa responsabilidad Puedes salvar lo que quiera Que quede De mi amistad Con Sebastián Recuerda Esto es lo que te decía Sobre las artes oscuras Tienen un precio Puede que te arrepientas De esta... Me está diciendo algo el juego Pues hazlo Lanza la maldición Antes de que cambie de opinión ¿Cuál es la utilidad De esta decisión? Pregunto Hazte a un lado Ominis Quedate ahí Hasta que no estemos a la vista Es una pantomima Lo haré Sebastián Vamos ¿Qué has hecho? Imperio Era la única manera De salir de aquí Sin luchar Ominis Lo siento Sebastián Debemos irnos Que edgy todo La verdad Ahora se lo come una araña Porque lo has dejado ahí Mesmerizado Pone música triste Y todo Entiendo que la otra opción Es hacer lo que quiere Que devuelvas la reliquia Y no usas imperio Para salir de aquí Buena pregunta Yo creo El juego No es nada sutil Está claro Que no es lo mismo Lanzar imperio A alguien Sin su conocimiento Que hacerlo Con su permiso Entiendo lo que dices De verdad Es como que Guau El juego te está diciendo ¿Tú te harás equivocado? Tienes mi palabra Y te pone la música triste Al irte y todo ¿Qué hay aquí? Esta sala no la había encontrado Antes Voy a acabar Voy a acabar Con las tres imperdonables En la quick bar 100% Si El juego quiere hacerte dudar O darte una falta sensación De que podrías hacer otra cosa Y que tuvieron problemas Derrumbes muchas veces ¡Rebelio! Y luego ¿Las abandonaron? Exacto Pero no nos pasará nada Bueno pues vámonos Bueno el pibonio solo también Dan ciego no estará O escucha muy bien O magia ¿Cuánto durará el hechizo? ¿Cuánto tiempo debe permanecer Ominis en la tumba? Ya se ha levantado Es batuna sala Ya no vuelvo tío Igual que nosotros No me apetece La mayoría de recompensas Que te dan Este juego Son Irrelevantes Si te fijas Oye tengo que ir a pie O sea Está bug lo de la interacción No puedo volar Estoy obligado a hacer este tramo a pie ¿Va a pasar algo por aquí? No creo ¿verdad? Porque no tengo detrás A Ah si si tengo Detrás a Sebastián Cuando vayamos a Feltroft Prefiero que Dan no sepa lo que hemos hecho Para conseguir la relicia Ella es igual que Ominis No se lo tomaría bien A ver ni lo hubieras quemado Un orfanato hermano Uy está en llamas esto Ah ahora la hermana está muerta Perfecto Por usar imperio tío Si es que Azañas de ruedo Ey Este es el padre ¿no? Bueno el tío O no Un escudo Lo rompo con esto Puedo tomarme una poti Mientras tiro la animación Del Del cruceo ¿Sabes? No identifico la gente Que está mesmerizada Por ejemplo Os ve Os fijáis Quienes están controlados Es que no me doy cuenta Se ha cruzado El otro gilipollas Venga hombre Va hombre Puedes morirte hermano La puta vaya Es Jesucristo Tú estás muerto O sea no te puedo Parjetear Está bien Sebastián Sí Es aliado Ahora ya está con imperio Pero Eh ¿Quién pide este? Hola Hola Vaya focus ¿No? ¿En serio le va a matar un duende? Ah vale Oye Podrías haberle hecho un axio Pero ya está Tranquilamente Esto lo has hecho Porque te ha salido De los cojones Se ha matado a sí mismo Perfecto Chico Chico ¿Qué has hecho? Salvar a mi hermana Con una maldición imperdonable Y de ese maldito libro Tu padre estaría avergonzado Has ido demasiado lejos Aléjate Sebastián De todos nosotros Y personaje como irrumpe en la escena Como jode toda la atmósfera Con el traje de mierda que lleva Increíble La maldición imperios Le salvó la vida a Anne Ese duende iba a matarla Ay Has hecho lo correcto hermano Has hecho lo que debías Si debo seguir demostrándoselo a mi tío Lo haré A ver había otras formas de saludarla Pero oye Quizás lo mejor sea Que se calme un poco Hablo con él A lo mejor sirve Para rebajar la tensión Puede que tengas razón Muy bien Será mejor que me aleje una temporada Me vuelvo para Hogwarts Habla con Sol Gonzalo ¿Por qué tiene nombre de judío? ¿O es porque he visto mucho Peaky Blinders? Y no tiene nada que ver O es que soy tremendamente racista Y no me puedo callar ni cinco minutos En fin Esta ya Si será eso tío Sigue la tres Por favor Dale Solomon Perdón Lo que hizo Sebastián No tiene excusa No puede ser que estés a punto De defenderlo Claro El dragón peruano Ha sido Jesucristo Sebastián 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 y yo ya nos hemos enfrentado a los seguidores de Runrock Ese duende habría matado a Anne Esta familia No recurre a la magia oscura ni contra nuestros enemigos Lo que hizo Sebastián no tiene vuelta atrás Que estés defendiendo el comportamiento de Sebastián Me dice todo lo que necesito saber Eres tan culpable como él Sebastián no volverá a acercarse a Felcroft Ni a Anne Las maldiciones imperdonables Se llaman así por algo Si me entero de que cualquiera de vosotros sigue por este camino Como si os ocurra usar magia oscura Informaré al director El director le molaría ¿no? No es como un mortífago el director No le puedo tirar imperio tío O sea Las imperdonables solo se pueden usar en enemigos Es la única Es el único downside que tiene Vale pues Vamos a las cosas de la historia ¿no? A avanzar un poquito Aprendí bombarda al final No, necesito un trin Un trin casaco Un dirica un lesos Tío, porque leo mina Y me viene la palabra latina ¿sabes? En vez de ser una mina de picar Me imagino que es una chica También está la del dragón y demás ¿Nos darán un dragón? Se no pone nada Antes de desbloquear el hechizo de currículum Vitae Mira, no he desbloqueado ese hechizo Pero he desbloqueado este Mira, está guapo Es El baneo de 10 minutos Vitae Ahí lo tienes Eh, a ver Eh, eh, eh ¿Es en Hogsmeade? No Está tomando por el culo ¿no? Ah, y lo del equipo Cierto Se me olvida ¿Esto qué es? Duendigo No se ha avanzado Cabrón argentino No, tío Que la moneda argentina Está en la mierda Ocho No lo desees a nadie Es el argentino Cabrón O sea, ¿cuánto? Podéis mirarme a cuánto está el cambio Del peso argentino al euro Todo curiosidad Sí Si es argentino Aprendes el hechizo De la inflación Eh, a ver Ahí Bueno, a ver Cogemos las cosas Yo un rato Se usan mandragoras ¿No? Tengo que mejorar el equipo O sea, encantarlo No sé si me han salido mejores piezas Creo que no Este, ¿no? Este está un poco mejor Yo tengo Dios mío O sea, el outfit de mi personaje Va de mal en peor Es una cosa Mira eso En cualquier momento Se va para que no lo veamos más Mejoremos Dios, cuántas cosas tengo de los animales Ya Necesito cuerno de grafhorn Que no sé qué es un puto grafhorn Y por eso no me deja llegar al último nivel Que es un bueno grave Pero bueno Tenemos destrucción 1 Mayor daño con confringo Va a ser que no Vamos a poner algo de las imperdonables Podemos ya Tengo Crucio 3 Pero no puedo por el hueco Ah, no Sí puedo Pero no Sí puedo Pero ni tú Una cosa que se llama Pelaje de Knilsle Que no sé qué es eso Así que supongo que nos pondremos Me he entendido Y ya está Otra vez el grafhorn No sé dónde carajos Lo sacamos Ahora daño con incendio Es lo que hay Ir Ir No No Gracias por ver el video. No sé, cuando veamos Grabhors tendremos el Lategame, supongo, porque no veas. Ni siquiera sé si los stacks de lo mismo varias veces hace que aumente el daño, la verdad. ¿Dónde está el pene? No quiere nada, ¿no? O sea, hay que hacer algo más aquí, creo. Ni el máximo, ni hay peña que me sacaba 200.000 niveles por el mismo punto en el que estoy yo, porque han hecho muchísimas más secundarias. Hay que limpiar a la cría, ¿no? Cría de Cestral, aquí está. Tranquilízate, no voy a hacerte daño. ¿Puedo traerlo aquí? Entiendo que es este, ¿no? El único car, ¿no? Eso le he dado, pues ponía eso. Le he dado, pero no hacía nada. Este más. Ay, estaba ahí. Está aquí. Pero es que estaba detrás y no la veía. Hostia, súper enano. Ay, había que ducharlo, si ya comía. Pues es que es una cría, de verdad. Se ha molestado en hacerlo pequeñito. La cría de Cestral también te da ítem. Ay, perdón, amigo. Pues sin querer. Seguimos criando bichos, ¿no? Porque es como rentable. Vamos a esconder un Cestral, supongo, y... Y ponemos... Y dejamos que vaya creciendo la cría, ¿no? Total, nos da ítem igualmente cuidarla. Ahora sí que han comido, tío. ¡Vale, pues guardamos... yo qué sé! Tenemos varias hembras y varios machos. Vamos a guardar una negra y... La profesora Haguin no se lo va a creer. Y a ver si podemos creer y sale otro color. Tengo curiosidad. Esto sale lo más caro, ¿no? Igualmente. Mira, está aquí la amarilla esta. Parece que la cría sale amarilla. Tengo curiosidad. Debería vender todos los bichos que me sobran, en realidad. Empieza a ser un poco coñazo el mantener los bichos estos, ¿eh? Porque aquí, por ejemplo, no están comiendo ni duchándose. Tengo como bastante material para mejorar cosas igualmente, pero... ¡Uy, perdón, perdón, amigo! Lo hice sin querer. ¡Uy, perdón, perdón, amigo! Lo hice sin querer. Ya podréis comer vosotros solos, la verdad. Déjeme el Prime. Solo tengo esto en la cartera. Ah, gracias, Raiden, amigo. Gracias por la sub. Sí, te voy a dar un mes. Sí, a mí me suena que había suscrito, ¿no? Ya no necesito coger tantas cosas de estas, ya creo. Pero bueno, nos queda la del hipogrifo, ya que estoy lo cojo todo. Y vamos a ver. Me sobra la mierda ya, tío. Irá el puto comedero, anda. No sé, tiene que ir yo detrás de ellos para hablar de comer, macho. ¡Uy, perdón, bro! Yo sin querer. ¡Eh, eh, eh! No fue sin querer, perdón. Hay muchos bichos aquí, realmente. ¿Puedo poner más? Pues supongo que sí. Falta el hipogrifo, que le he pegado un piño y se da Narnia, ¿verdad? Oye, te he cogido lo tuyo. Vale, pues nada, vamos a seguir con la movida. Habla con Poppy, a ver qué es esto de los dragones. ¿Creéis que lo tendremos como montura y podremos tener uno aquí dentro? Era como muy grande, ¿no? Lo mismo con versiones más pequeñas. ¿Qué bonita llevo, cabra? Eh, de corazón... O sea, de nervio, de corazón de dragón, creo. Que vamos, que... Creo que es irrelevante. O sea, no... No cambia nada, es simplemente... Cositas que le molan a los fans, ¿no? Más bien. No es que aporte mucho. ¿Dónde estás? ¿Es Hogsmeade? No. ¿Por qué cambio con la retícula si puedo cambiar con más facilidad? Es Hogsmeade, ¿no? No, es fuera, tío. Estoy borracho. ¿Cuál es esto? La sombra de la vida. No. Eh, tenemos... Tenemos otra del pana. Voy el primero a poner por esta. O sea, de la trama esta de la magia negra. A ver si aprendemos ya la maldición esta atocha. Tampoco es que la historia sea una locura. De hecho, me parece lo mismo es interesante la trama del pana este de Slytherin que la trama principal. Las cosas como son. La trama del duende con el otro tonto haciendo tonterías, la verdad es que es como, bueno, pues vale. Lo del pana este cargándose a maldiciones imperdonables me mola más. Pelear, claro. Debemos ver qué hacen. Yo digo que vayamos de frente. Vamos a enterrar enemigos. Muy bien. Y aún tengo esa runa que encontramos en el tríptico. Si hay una conexión, sospecho que veremos de nuevo ese símbolo. Te sigo. Vamos a ver. Ey, no puedo volar. Podríamos ir en sigilo, lo mismo. Pero sería la misma ruta, ¿no? Lo que te digas, bro. Creo que me sobra poder ahora mismo. Lo bueno es que las imperdonables se fuman todos los escudos. ¡Oh! Mucha restitución. Incendio. ¡G stressed! ¿De verdad? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Hay uno... ¡Ah! ¡Ya! ¡Escendio! Oush. ¡Rebelio! Aquí me darán un upgrade, ¿no? De las gemas Colmillos 2 Tío, un upgrade del rebelio Que me lo deje encendido todo el rato, porfa Pero tengo que usarlo 80 veces La cosa marcha bien Hacemos buen equipo La verdad es que sí De nuevo, podríamos abrirnos paso luchando O ir con discreción Ya sabes lo que elegiría yo Mereza ¡Acción! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen! ¡Buen intento! ¡Buen intento! Eh, se ha ido Relativo El espacio de equipo está lleno Joder, otra vez No fui a vender Soy un poco cono, perdónenme Chat Eh, a ver Fuera Solo un poco No mucho A los dos al máximo Y tengo equipado el que da menos ataque What? ¿Se puede ir a hacer un CD de Crucio? Eh, tenemos como gemas Lo que pasa es que no puedo usar ninguna Vaya, más arañas Nada que no haya visto antes Ya nos vamos entendiendo Mira del mirador Parece tranquilo Demasiado Para bien o para mal Aquí está ¿Es muy fácil o es que estoy muy ovella? O sea, están a mi nivel, eh Son mi nivel 26 Estos bichos Accidentes Buenos accidentes La verdad Todo lleno de arañas El tío es manco O sea, es putísimo retrasado Mi personaje Es incapaz de agarrarse con las manos Venga, hombre Por favor, eh O sea, pegas un salto Y el pibe se queda ahí Y se cae como un puto cono O sea ¿Cómo procedo? ¿Es porque estaba la telaraña aún deshaciendo? O sea, a lo mejor ¿O es porque tengo que usar la mierda esta Para ir para el lado? Puta madre, socio Ah, bueno Y ahora sí, ¿no? Venga, ya ¡Rebelio! ¿Qué? Ey Es aliado por estar en mi imperio Y aquí se queda El pana Ok No lo puedo matar Ah No se puede tarjetear Cuando salga Es curioso Casi le tiro imperio a eso ¿Me vas a hacer equiparme Levioso? No puedes quedar en el aire así ¿Rebelio? Normal que a la gente le den miedo las arañas Será por las patas peludas O los ojos desarmados O los colmillos venenosos A ver Es lo normal O sea Es lo normal Que no te gusten las arañas Lo que no es normal Es la gente que le gusta Eso es una refla gigante Si veis a alguien Entre esa puta habitación Y tiene una puta tarántula Tío O sea, corred Salid de ahí Ya sea chico O chica O me da igual Me gusta las arañas Por favor Tengamos la fiesta en paz Por serpiente es correcto Tío Por favor O sea ¿Por qué? Me podéis argumentar ¿Por qué es necesario Nada de eso? Mi forfando de Spiderman Sí, tío Eso estaba pensando De corazón, ¿no? Te puto prometo Que pensaba Que eso era un microondas O sea Mi cabeza Funciona como Yo qué sé No sé Yo he visto un microondas Espérate Que se está riendo de mí Un fan de boca Hay que joderse De lo más cuadrado Que habrás visto tú Que se parezca a un microondas Es el balón de fútbol Cabrón ¡Rebelio! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Rebelio! Buena pregunta ¿Por qué entrarías en el Slytherin? Sin más Debería haber pensado En invocar escaleras Aunque es de las casas Más populares Supongo que es porque La gente la suele asociar A gente malvada O mala O Edgi Y eso se supone que son magos Y eso se supone que son magos Que son como poderosos Y que suele llevarse En la grandeza Y en la nobleza Y ese tipo de cosas Entonces los de Slytherin Son los de muy derechas Del mundo mágico Ahora que pienso Sí, ¿no? Son Cayetanos Y eso Bueno, en fin Cojamos cosas No, tío Más espacio ¿Qué más da? Si luego voy en pijama Si en realidad Luego la casa Afecta solo A una misión ¿No? Que por qué No lo he hecho Me han dicho Que puedo ir a Azkaban Siendo el de Hufflepuff O no sé qué No lo he ido No lo he ido No lo he conocido Es una información Sobre las habilidades De los amigos ¿Me sale esto ahora? Bueno, pues ya no hay enemigo Ahora sí Está en Imperio No se defiende La puedes aniquilar O sea Es insta-win, ¿no? Darle con Imperio ¡Rebelio! Nos estamos ocupando De ello rápidamente Hecat se sentiría orgullosa Seguro Los seguidores de Runrock Casi han declarado La guerra Ah, buenísima La madre Me da cuenta tarde Plataforma decorativa De adornos No he puesto Ni medio adorno Por cierto Entiendo que habrá gente Que se lo pondrá Así en plan Supercoz Y el tema de El tema de la sala De los menesteres He quitado todos los cuadros Para generar cosas Para hacer pociones No sé cómo lo haréis vosotros Espalda no identificada Parece bueno ¡Rebelio! Levitando Dios Crochet tiene muy poco CD ¿No? Para ser un CC Tantocho Debería tener Más o menos Lo mismo que Imperio ¿No? Más o menos O sea Es como El mismo Disable En otro No hemos visto Ni un símbolo runico Creo que vamos a tener Que dejarlo de las runas Un momento ¡Rebelio! No distracción inoportuna Tenemos otra pelea Entre manos ¿Por qué no me sorprende? ¡Ey! ¿Qué ha sido eso? Si las enseñan En el colegio No, a esa no Nada al lado Coño Hostias ¿Es una cromántula O es una gran desborda? ¡No! ¡Esa no! No puedo parar Están las dos disableadas ¿Están las dos disableados? ¿Qué es lo que pasa? ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! Ha sido como un gran Eso Se acabó La buena onda Vale, hay algo que hacer aquí Hay algo ahí arriba Eso es para abrir la puerta Pero para qué me vale la... Es para ahí arriba, ¿no? A ver... Me lo he imaginado Y no es por ahí Que sí, bro, que ya he visto cómo se hace Pero estoy a ver si se puede subir por aquí Es por la derecha Si el hueco está ahí Lo que pasa es que no sé por qué no me ha dejado subir Es por la derecha Si está el minimapa, ¿eh? ¿Por qué se gira a la derecha, tío? Pues estoy mirando para allá Sale que es aquí, pero en el centro Lo mismo es de arriba Sí, bro, sé lo que hay que hacer, por favor Déjeme Déjeme jugar Vale, no La caja es para esto, tío No, es por aquí No, es por aquí ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Ey! ¡Incendio! Ha contado como que le he dado, ¿no? Más espacio de equipamiento, tío ¡Ay! Qué poco me gusta que limiten el inventario En los juegos ¡Rebelio! No hay más, ¿no? ¿Me lo he dado? Es el libro ese que hay ahí Ah, por no Ve a ver a Sebastián Sebastián está aquí Si el tríptico nos condujo aquí para encontrar este trozo de lienzo Podemos asumir que Isidora Morganac estuvo aquí Parece que ha estado en todas partes Pero si usaba la bóveda, además de la bodega bajo su mansión de Felcroft ¿Por qué crearía este espacio? ¿Y por qué ocultarlo detrás de crípticos símbolos rúnicos Y de una magia antigua que nadie más que tú podría ver? Isidora y Percival Rackham, otro de los guardianes También veían rastros de magia antigua No me suena de nada el nombre Suyos son algunos de los recuerdos que he visto No puedo hablar de personajes que son absurdamente feo Todo esto es bastante desconcertante Llevemos el lienzo de vuelta al tríptico Quizás las respuestas estén ahí Este lugar es extraño, sin duda Pero me fascina ¡Rebelio! Para el viaje de vuelta de aquí a Hogwarts Hemos acabado, no me vas a enseñar una burrada Vemos otro pasadizo a la bóveda Era cristal este de aquí Y ahora estará su pana y enfadadísimo En plan full tóxico Y ahora el momento de la verdad Debe encajar Ah, pues no Aún no Por favor, dime que reconoces la ubicación en el trozo de lienzo La buena noticia es que sí Ole Dime las malas Nos esperan más problemas Conozco esa costa Runrock se ha hecho con una enorme mina y sus alrededores Maron Wynne ha sufrido por ello Es tan horrible como Felcroft ahora ¿Vamos para allá? No, esperemos ¿Por qué? Hasta ahora Runrock nos ha llevado ventaja Pero conozco a alguien que nos ayudará a ir por delante ¿A quién? El otro duende Un duende amigo No quiere tener nada que ver con Runrock ¿Un duende amigo? Los duendes maldijeron a mi hermana para que se callase Mejor verla y no oírla, dijeron Ya, pero no todos los duendes... ¿No todos los duendes qué? ¿Ya no te acuerdas de Felcroft? ¿Has olvidado la mina que acabamos de pasar? No, Sebastián Lo recuerdo No me estás escuchando ¿Por qué hacer caso a alguien tan ignorante? Ah, se enfada No sabes lo que estás diciendo Para un momento y respira Sé exactamente lo que digo Increíble ¡Rebelio! Nueva visión disponible ¿Qué es esto? ¿Pero por qué sale un bocadillo aquí? Ah Es de él, ¿no? Que se está recolocando Ojalá tuviese mejores noticias sobre tu tío, Ian No creas que no me acuerdo de tu amigo duende Amigo, por favor Puedes dejar de ser tremendamente racista A un lado por ahora La discusión de antes ¿Y? ¿Qué ha dicho? No quiere que te acerques a Felcroft Ni a Anne Me temo Tenía que impedir que ese duende matara a mi hermana No tiene derecho a alejarme de mi hermana Si cree que por expulsarme voy a rendirme con Anne Está muy equivocado También ha dicho que no puede perdonar el uso de magia oscura de ningún tipo Y que si se entera de que lo hacemos Irá directamente a ver al profesor Black Esa reliquia, sea o no magia oscura Es la clave para salvar a Anne Para revertir la maldición No pienso perder a Anne Debería enviar el emblema a Anne Sabrá que tenemos que encontrar Dicho Anne como cinco veces seguidas Me temo que no te sigo Nada, es solo una idea Ahora estoy más decidido que nunca Descubrir el poder de esa reliquia ¿Qué quieres decir con que enviarías un emblema a Anne Para que podáis encontraros? Es Acabábamos de perder a nuestros padres Y estábamos haciendo las maletas Para vivir con Solomon No podíamos llevar todo Ella organizaba con cuidado Sus preciadas posesiones Una caja de reliquias Con las joyas de la familia Tiene su estilo múmico Llegó a su pieza favorita Un emblema hecho a mano Y sin pensárselo dos veces Me lo entregó Esto te mantendrá a salvo Me dijo No está encantado Pero lo guardo desde entonces Así puedo contactar con Anne Le enviaré el emblema con planes Para encontrarnos Sí, ahí puedo volver a estar en pijama Tu tío podría interceptarlo Y nos expulsarían Aunque Ominis esté disgustado con nosotros No siente ningún amor por su familia Usaría sus contactos con el director Si lo necesitáramos Espero tus noticias entonces Gracias Agradezco muchísimo tu apoyo en todo esto Sí, eh Pero bien que me has llamado Ingenuo, ignorante Y tú eres súper racista Que duendes Vale, vale Vale, esta trama está súper interesante Pero parece que está como en pausa ¿Era principal? No, ¿verdad? No, no era principal O sea, había dos principales aquí Hacemos la del drago Venga, va Voy a vender movidas, tío ¿Es en Hogsman? ¿Es en Hogsman? Ah, está ahí Estaba como escondida Y como 4 o 5 secundarias en Hogsman Vamos a vender, tío Tengo problemas de espacio Muy importantes A veces, dice Lo mismo JK le da a pereza inventarse ciudades Sí, sí, toma mi movida Eh, wow Podría haber Identificado la verdad Prácticamente solo nos quedamos con las cosas que se identifican Son como bastante tochas Empieza a sobrar el dinero Y os estoy vendiendo los animales Que me tengo de sobra Podría hacerlo para ganar espacio Voy a cerrar un momento Está por aquí arriba, ¿no? Están hablando de flipen Espera, estoy yendo bien Sí, ¿no? Es allá del fondo No es aquí Ah, no No lo es ¡Se ven! ¡Oh, no! La loca de los gatos ¿Más para arriba? Tío, ¿dónde es? Por no marcarlo ¿Es allá arriba? Sí, ¿no? ¿Y si lo marco? Sí, sí, ya vendió bullshit Voy a ver si vendo Los animalitos estos que me sobran también ¿No puedo vender cestrals? ¿O los tengo todos asignados? Ah, están todos asignados No me guardé uno No deja vender cestrals Qué mal, ¿no? Será un placer volver a verte por aquí Vuelve cuando quieras No puedo verlos aquí Si los llevo encima Están en el inventario Sí, mira, llevo uno Ah, lo mejor es la de la deluxe Porque tiene nombre Y por eso no me deja venderla Pues probablemente No los ven, ¿no? ¿Te imaginas que lo han hecho por eso? Es como vender algo invisible No, coño, me está vendiendo pelos de cestral O sea, debe ser capaz de tocar Que está ahí, ¿no? Bueno, en fin Que lo mismo es porque es la de la deluxe Porque tiene nombre Yo creo que es la de la deluxe Está dentro de las tres escobas ¿Qué tenemos aquí? Un rebelión Como otra vez el mini juego De la cerradura No, esta cerradura es otro color ¡Rebelio! ¡Rebelio! Me alegra verte Por aquí Supone un cambio respecto a nuestra última salida No me lo recuerdes Solo con pensar en esa tienda me hierve la sangre He estado pensando en esos pobres dragones del recinto de lucha Los collares que llevaban parecían de plata de los duendes Creo que un collar es justo lo que encontramos en el campamento de los furtivos Nunca antes había visto a los furtivos usar algo así El dragón que atacó mi carruaje llevaba collar Y el profesor Fig estaba más que confundido por su comportamiento Ese ataque siempre me resultó extraño Aparentemente fue a cuento de nada No sugerirás que esos collares controlan a las pobres criaturas Exacto Por Merlin Dudo que la dragona que liberamos llevara collar Pero deberíamos comprobarlo Y si la encontramos Que no le des el huevo Que ahora te lo voy a hacer una tortilla o algo Yo que sé Quiero un dragón de mascota No hemos hecho ya bastante por ella ¿Es necesario? Parece bastante lío por una criatura a la que ya hemos rescatado Debemos terminar esto Deja que averigüe dónde se encuentra Hay... Hay otra cosa que quería hablar contigo No había querido hacerlo antes Parece que te he causado más problemas con Victor Rookwood ¿Por qué va a por ti? Rookwood está con Ranrock Y Ranrock busca algo que encontré en Gringotts Fig tenía un traslador que nos llevó allí después del ataque de la dragona Es una larga historia y Fig no quiere que la cuente todavía Cielos Desde luego eso arroja luz sobre lo que vimos en la tienda No te preocupes Guardaré el secreto como si fuera mío No te pediré más detalles De hecho debería ir yéndome Quiero dar con esa dragona lo antes posible Te avisaré cuando sepa dónde se encuentra Vale No me ha dicho qué hacer O sea Me ha dicho Cosa de dragona Pero no sé dónde está Ahí, punto No tiene continuación de momento Lo mismo salgo y me dice Ya sé dónde está Mejor va por timer A ver Vale Pues Estoy pensando chicos En que lo voy a dejar Vale Lo mismo vuelvo esta noche Quiero dejarlo Porque así descanso media horita Y me voy a hacer ejercicio